vamos a por ello vamos a analizar antiquities porque porque podemos venga vamos a dedicar un par de horitas a analizar la segunda expansión de magic the gathering antiquities oficialmente fue lanzada el 4 de marzo de 1994 tenemos aquí la información en esta página web por ejemplo podemos verla aquí está la segunda colección la segunda expansión 4 de marzo de 1994 pertenece al plano de dominaria también conocido como terisiare vale y la temática es de artefactos tierras de urza y protección contra artefactos 85 cartas vale realmente no son 100 son 85 cartas distintas lo que pasa es que debe de ser que hay algunas con dibujos alternativos y por eso antiquities aparece como si fuese de 100 cartas pero realmente es 85 cartas nada más o sea es pequeñita adhabian nights fueron 78 cartas antiquities fueron 85 cartas de las cuales como digo en total suman 100 realmente por dibujos alternativos en estos tiempos magic estaban haciendo estaba comenzando así que los textos de las cartas no eran muy rigurosos no existía digamos un criterio una nomenclatura o ciertas palabras clave concretas como existen hoy en día para referirse a ciertas cosas así que encontraríamos textos bastante raros voy a intentar centrarme en estos textos de aquí porque estos textos de aquí primero están modificados a día de hoy acondicionados a como se habla digamos hoy en magic hoy en día y además hay ciertos textos que tienen erratas o que tienen modificaciones incluso vale que están cambiadas las lo que hacen las cartas además otra cosa muy importante que ya no voy a comentar mucho porque ya lo comenté en arable nights también lo comentamos en el vídeo de tierras natales los tipos de criatura en su momento veis invocar samon invocar arqueologist invocar arqueólogo los tipos de criatura en aquellos tiempos los ponían un poco de cualquier manera si el personaje era un arqueólogo pues tipo de criatura a arqueólogo y hace unos años en magic quisieron ya digamos establecer unos criterios concretos a la hora de nombrar a las criaturas y establecer un tribus con los trasgos los humanos los caballeros los lo que se vale tribus y entonces muchas criaturas que pertenecen a una tribu extraña o poco lógica como arqueólogo y era un humano lo llamaron humano vale es un humano artificiero de acuerdo es el tipo de criatura no voy a comentar lo de los tipos de captura pero vais a encontrarlos siempre como que antiguamente primero no ponían que fuese una criatura sino que ponían la palabra samon invocar en español y lo segundo el tipo de criatura va a estar cambiado en muchas ocasiones vale y que más os iba a comentar sobre este tema que bueno sobre todo una cosa muy bonita de antiquities y de estas colecciones antiguas para mí para mi gusto era el estilo de los dibujos que me recuerda a cuentos o sea es decir si yo quiero un proyecto Amy Weber la dibujante si yo quiero jugar un juego de fantasía o de rol yo prefiero un dibujo que sea menos realista pero que sea más no sé cómo decirlo pero que que me evoque recuerdos más místicos más de fantasía digamos pues es lo que es magic no y por eso estos dibujos a mí me gustan mucho más que los dibujos realistas de hoy en día que me dicen muchísimo más de hecho diría iba a decir casi la palabra oníricos no que son casi sueños los sueños nunca no son nunca son nítidos y como esto es algo mágico de un mundo que no existe pues hay que tomárselo desde ese estilo no habrá cartas que os van a parecer muy malas y otras que van a parecer muy buenas porque en estos tiempos las cosas eran así o criaturas malísimas o buenísimas Argivian Archaeologist y por cierto no están en español estas cartas jamás han sido editadas en español estas colecciones las primeras colecciones de Magic estaban editadas únicamente en inglés tardaron un par de años en empezar a traducir a otros idiomas las cartas Magic bueno pues por tres es un 1-1 que pagando dos manás blancos y girándolo devolvías un artefacto de tu cementerio a tu mano bastante malo pagar tres y luego otros dos girarlos a cinco de maná para simplemente volver un artefacto del cementerio a la mano todavía si lo devolvías al juego sería muy potente pero así es una carta bastante mediocre y por cierto como podéis ver ahí era rara así que bastante flojilla no veis otro dibujo como el que os decía diréis a ver qué dibujo más feo intentad hacer ese dibujo o que un dibujante intenta hacer este dibujo pues no lo puede hacer cualquiera no se consigue este tono y esta es así de que usamos es así vivian blacksmith por tres es un 2-2 fijaos humano artificiero no lo voy a repetir más veces lo de los tipos de criatura lo giras y previene los dos próximos daños los dos siguientes daños que fueras a recibir una criatura artefacto que fuera a recibir una criatura artefacto durante este turno o sea bastante mala porque si previene daños pero sólo a criaturas artefacto entonces gastar tres de maná para una criatura 2-2 que es muy pobre simplemente para girarla y proteger los dañitos a una criatura artefacto pues es como un gasto bastante tonto bastante inútil y jesus 7 bienvenido de nuevo qué tal no esta es la primera es que me he rayado de jugar a magic y dicho ya hemos jugado bastantes horas a magic hemos jugado seis horas a magic seis primeras horas del directo dicho vamos a analizar una colección y dicho en antíquete es que es pequeñita que tiene 85 cartas aquí veis que pone 100 pero realmente son 75 son 85 cartas distintas las otras 15 deben de ser dibujos alternativos si tiene que ser eso artefacto guard por un mana blanco encantar criatura que te voy a poner esto que se vea más amplio ahí está mucho mejor encanta que tu mano blanco que dice la criatura encantada no puede ser bloqueada por criaturas artefacto revienes todo el daño que fuera a ser hecho a la criatura encantada por artefactos y la criatura encantada no pues el objetivo de artefactos vale o sea es una protección total contra artefactos es una de las peores protecciones que puede haber porque realmente hay muy pocos artefactos que hagan daño o muy pocos artefactos que hagan objetivos o sea en general es una protección contra artefactos a velocidad de encantamiento bastante bastante floja así que de momento comenzamos con tres cartas flojitas yo creo yo creo que flojitas vale círculo de protección contra artefactos hay un círculo de protección para cada color vale y el círculo de protección hace lo que pone aquí la siguiente ocasión que una fuente de ese color te fuera a hacer daño se previene los círculos de protección de cada color costaban activarlos solamente un maná vale entonces círculo de protección con rojo por ejemplo vas humana y prevenías el daño de una fuente roja los círculos de protección al principio de los tiempos en magic era una de las cosas más injustas y más frustrantes que te podías encontrar y específicamente contra el color rojo era bastante duro porque tú tirabas un relámpago a la cara del rival y el rival sólo tenía que pagar un maná y se prevenía ese daño bueno pues el círculo de protección artefactos era quizás el peor de todos porque lo que hacía era prevenir contra artefactos que era quizás lo menos habitual lo que pasa es que antiquities era una colección orientada a artefactos fue la primera colección de la historia de magic orientada a artefactos así que era lógico que hubiese un círculo de protección artefactos no sé por qué no le pusieron que este coste fuese 1 como en el resto de círculos todos los círculos son de coste 1 su habilidad el coste siempre es el mismo en color y blanco vale pero la habilidad activada siempre es 1 y a esta le pusieron 2 no sé por qué les pareció más justo hacerlo de esta manera otra carta que es bastante flojilla yo no he visto jugar nunca ni a ver los círculos no se juegan de base normalmente los círculos de protección se juegan de banquillo y de hecho creo que los círculos en general a este círculo de artefactos es legal en modern donde está editado esto en quinto amanecer en fifth down no me acordaba no me acordaba de que en quinto amanecer estaba el círculo de protección contra artefactos os acordáis de esto yo no me acordaba de esto o sea que está en modern no lo sabía bueno una carta muy normalita no es muy normalita pero ojo que contra artefactos es dura lo que pasa es que llevarla de banquillo lógicamente de base no tiene sentido bueno dumping field por 3 encantamiento los jugadores no pueden enderezar más de un artefacto durante sus pasos de enderezar y este dumping field sí que fue muy bueno durante mucho tiempo y creo que hoy en día ya no es tan bueno porque hay cosas que hacen cosas mejores pero básicamente si el rival tiene moxes solrín es decir artefactos que dan maná lo haces dumping field y esos artefactos ya no se van a poder enderezar bueno más que uno por turno contra ciertos mazos dumping field es bastante bueno sobre todo lógicamente contra mazos que tienen muchos artefactos afinities cosas de ese estilo no así que una carta esta carta sí que es ya ya empezamos a hablar de una cosa que sí que es buena contra artefactos y que sí que merece la pena más contra artefactos que por ejemplo el círculo de protección artefactos solamente evita daños y objetivos por ejemplo resumidamente no así que pero esto esto chafa totalmente una estrategia de artefactos vale por ejemplo las tierras artefacto y tierras que son artefactos solamente puedes enderezar un artefacto cada turno así que bastante duro contra ellos no martir soft corlys por 5 es un humano 16 por 5 de mano 16 a ver qué hace mientras está enderezado todo el que fuera a ser hecho que fuera a ser hecho por artefactos es se hace a los mártires of corlys instead vale o sea los mártires estos lo que hacen es pues te hacen daño a ti con criaturas artefacto o con artefactos o con lo que sea el daño se dirige a los mártires y como aguantan 6 pues van a aguantar bastante esta carta es de las peores cartas que he visto en mi vida o sea pagar 5 de maná para unos 6 es lamentable y simplemente hace una cosa que prácticamente nunca le vas a sacar partido o valor redirección de años y o sea bueno hay algunos artefactos que hacen mucho daño por ejemplo está el lanzasquirlas trasgo no como se llama esa carta en español en inglés no me acuerdo malarda esta carta es muy mala humana si pagar tanto maná para esa habilidad hay cosas mucho mejores para prevenir de daños artefactos o cosas de artefactos en general no no lo he visto en mi vida es la primera vez esta sí que la había visto porque el dibujo este dibujo es lamentable o sea el dibujo es lamentable porque convierte magic en un auténtico chiste y magic entiendo que los dibujos sean de fantasía oníricos o como lo quieras amar pero esto es como si fuera de broma no bueno venga va vamos a olvidarnos del dibujo este dibujo deberían haberlo baneado de por vida reverse polarity vale dar la vuelta a la polaridad bueno no sé cómo se dice en español por dos blancos instantáneo ganas x vidas donde x es el doble del daño hecho a ti este turno por artefactos hasta este momento claro que dice lo de so far me mosquea so far yo entiendo que es hasta ahora no no sé por qué ponen so far si siempre se sobreentiende que dirías eso para goblin charbelcher gracias marco ya polaridad invertida gracias también por enseñarme a hablar castellano bueno pues es una carta que te puede dar muchas vidas no te atacan con un artefacto que te hace cuatro años y tú por dos manos blancos ganas ocho vidas contramazos de artefactos agresivos yo no sé si esto lo habéis visto jugar alguna vez yo no lo he visto jugar nunca no me parece que sea buena carta pero bueno al menos tiene su gracia no drafna's restoration por un mano azul este dibujo me parece espectacular de amy weber es que amy weber tiene unos dibujos por eso siempre que se lee amy weber lo comento por un mano azul conjuro fijaos el texto son son cuatro líneas de texto seguro que súper mal redactadas por eso me centro en esto con cualquier número de artefactos del cementerio en el top del mazo de cualquier objetivo o sea de cualquier jugador vale los pones en el top esta carta es buena drafna's restoration porque porque el hecho de poder poner artefactos en el orden que tú elijas en el top del mazo puede configurar o puede dar lugar a que montes algún tipo de sinergias combos con las cartas que va robando en un orden concreto y tal y te es un conjuro yo no lo he visto jugar nunca no desconozco algún mazo que haya usado drafna's restoration en algún momento de la historia no se me ocurre ninguno ni la recuerdo en ningún momento pero me gustan este tipo de habilidades de los artefactos del cementerio los puedes poner en el top en cualquier orden y tú eliges el orden y tal y eso puede ser algo potencialmente interesante no energy flux esta carta ya no está en modern nunca está en modern verdad espérate están máscaras de mercadia claro no nunca está en modern vale sabéis porque he pensado en energy flux porque cuando salió affinity en mi rodín modern no existía existía otro formato similar a modern que se llamaba extendido y en extendido cuando se puso de moda affinity todo el mundo jugaba a energy flux para los más jóvenes y tal que no lo sepáis modern es un formato relativamente nuevo antes de modern había otro formato muy parecido a modern pero que se llamaba extendido solo que extendido incluía pues otras 10 o 15 colecciones más simplemente más antiguas como 5 o 6 años más de colecciones anteriores a modern entonces extendido era modern pero con 5 o 6 colecciones más el energy flux era legal en ese formato extendido que os estoy comentando y era la clave contra affinity el energy flux lo he visto jugar miles de veces yo es que a veces como ya soy muy viejo mis recuerdos entre modern y extendido a veces se entremezclan porque como digo son formatos equivalentes modern y extendido eran son eran son esos formatos no rotativos que son digamos más o menos permanentes durante el paso de los años bueno dice todos los artefactos tienen un mantenimiento de pagar dos manas de incoloros de cualquier color si no se paga semana el artefacto hay que sacrificarlo vale entonces energy flux se puso súper de moda y se jugaba de cuatro en cuatro en los banquillos contra affinity pero vamos energy flux ha sido uno de los mejores encantamientos de la historia porque contra mazos de artefactos era definitivo entonces nunca has visto casi nunca vas a ver un energy flux de base de base no se juegan pero de banquillos y oye por cierto no se no hacía combo energy flux con con enmo no claro no 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 lo estoy inventando con hacerle vamos energy flux se ha jugado con alguna forma de convertir en artefactos los permanentes del rival que sus tierras en artefactos que son todos artefactos le haces energy flux y se le more todo mario ronda buenas tardes bienvenido pues verdad ya hemos terminado las cartas blancas será que no están en orden lo iremos sabiendo enseguida antiquities no tienen color asno a lo que debe tener es muchísimos artefactos por eso han terminado pronto las blancas porque el record por dos instantáneo devuelve todos los artefactos a las manos de sus propietarios este instantáneo se ha jugado desde siempre en magic para devolver artefactos a las manos de sus propietarios es una buena carta contra artefactos por solamente dos de maná le dices al rival ok tienes seis artefactos en mesa hop súbetelos seis a la mano pero también sirve para uno mismo lo he visto jugar con mox es y solrin por ejemplo tienes mox mox solrin lo que sea saco seis de maná con todos mis artefactos hulk y recol me los devuelvo a la mano los vuelvo a jugar enderezados y vuelvo a sacar maná de todos ellos entonces hulk y recol es una carta de doble uso muy versátil muy buena una de las mejores cartas de todos los tiempos de momento hasta ahora estamos viendo algunas cartas sobre todo en el color azul ya mucho más potentes que el color blanco ha sido bastante más flojo que el azul hulk y recol una carta un clásico de toda la vida de hecho es legal en modem y sanro muchas gracias por ese follow eso como decía okumichi es que es lo que estaba pensando el mico sintético latís mico sintet mico sintet mico sin este estilo sí 7 carta power artifa otro clásico que éste se ha jugado durante muchísimo tiempo porque hacía combo no recuerdo días que no me acuerdo todos los combos que había pero esto hacía combo vamos a ver primero que hacía esto por dos azules es un encantador un encantar artefacto que el artefacto encantado a bueno cuesta dos menos de activar pues esto con este efecto no puede reducir el maná a menos de un maná tiene combo con cómo se llama esto la cripta de maná puede ser no la cripta la torre de maná cómo se llamará hay una serie de artefactos que es que dan maná dan tres de maná o cuatro de maná y para enderezarlos hay que pagar maná con esto se reducía el coste y daba maná infinito básicamente o sea al reducir el coste de activación en dos de algunos artefactos sin poder bajarlo a menos de uno juega ya lo que lo quiero buscar no era la cripta de maná era la otra la torre de maná cómo se va y es que quiero buscarlos allá no me la maná clip no era no era la maná clip pero era muy parecida a ésta a ver estoy esperando que en el chat alguien me diga cómo se llamaba que el artefacto lo sabéis o sea lo giras da tres de maná y hay que pagar cuatro para enderezarlo de modo que si solamente tienes que pagar dos para enderezarlo con el power artefact pagas dos para enderezarlo da tres al girarlo y sacas maná infinito basalt monolith muchas gracias marianete que me acaba de salir green monolith es que había dos teníamos 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 el basalt monolith por tres lo giras y da tres y se endereza por tres de modo que con el power artefact se endereza por uno y te da dos manás o sea maná infinito básicamente lo puedes enderezar todas las veces que quieras y hacerlo no y el otro era el green monolith es verdad que era este de aquí que por dos este costaba cuatro de enderezar costaba dos y daba tres de maná entonces con el power artefact que estábamos comentando le costaba menos maná que el que daba enderezar así que sacabas maná infinito y muchas gracias a todos pues el power artefact es una de las primeras cartas de combo de la historia que bueno y se jugó muchísimo lógicamente porque era un combo automático para maná infinito efectivamente con bastón de la dominación también funcionaría no recuerdo muy en el coste no del con bastón de la dominación creo que no funcionaría o si habría que buscarlo habría que buscarlo pero no quiero ir media por las ramas con el tema chica descartaza tremenda reconstruction por un maná azul devuelve el artefacto a la mano de su parte del cementerio a la mano por un azul con juro el dibujo es absolutamente espectacular pero vamos es una especie de road para artefactos por un maná azul nada más sage of latnam por dos es un uno dos por dos de maná que lo giras sacrificas un artefacto y robas carta pues mira una carta que no es tan mala yo no recuerdo haberlo visto jugar nunca pero la carta no está mal el momento que tengas artefactos te sobren tienes una forma de sacrificar permanentes y robar cartas con ellos hoy en día hoy en día de hecho sin ir más lejos hay varias cartas en estándar criaturas que sacrificas criatura o artefacto y robas carta así que es otro más de ese estilo y se juegan son buenos en estándar no pero este no es no es que sea superior ni nada de ese estilo yo no recuerdo haberlo visto jugar nunca pero la carta no es mala en sí lo que pasa es que en esos tiempos originales de magic sacrificar cosas no era tan bueno como hoy en día hoy en día hay montones de bichos o de permanentes que al sacrificarlos hacen cosas al morir pero en aquellos tiempos había menos entonces como no sacrificas un sushi con esto para obtener cuatro de maná no sé transmute artefact por dos azules vale esta es complicada por dos azules conjuro sacrificas sacrificas un artefacto si lo haces buscas en tu mazo un artefacto vale si el coste de maná de esa carta es menor o igual al artefacto sacrificado lo pones en juego directamente vale o sea con el transmute artefact básicamente sacrificas es un artefacto que tienes en juego y te buscas otro en el mazo y si es de menor coste o igual lo pones directamente en juego si es mayor puedes pagar x donde x es la diferencia y si lo haces lo pones en juego y si no lo pones en el cementerio vale entonces el transmute artefact normalmente es para buscar sacrificar un artefacto y buscarte otro del mazo y ponerlo directamente en juego ya sea de menor o igual coste o pagando x adicionales si es que cuesta más pero también puedes no pagar para poner el cementerio no sé si eso también puede ser útil en alguna situación esta carta es muy buena vale el transmute artefact no recuerdo haberla visto jugar en ninguna ocasión pero es muy buena porque es un tutor y todo lo que tutorea suele ser bueno y suele dar juego ya digo no lo he visto nunca jugar pero seguro que seguro que se ha visto en algún sitio en alguna ocasión artefact posesión por tres cantar artefacto siempre que el artefacto encantado se gire o un jugador activa una habilidad de ese artefacto que no tenga que no incorpore girarse le hace dos puntos de año al controlador de ese artefacto vale la típica típica carta que digamos como que corrompe el permanente corrompes un artefacto y si ese artefacto se usa es decir se gira o se activa alguna habilidad propia hace dos daños al controlador tipo de cartas no son buenas porque no hay no utilizan el artefacto el artefacto se va a poder seguir utilizando y el rival elegirá si le merece la pena pagar o sea recibir dos daños o no le merece la pena si le merece la pena lo va a hacer y va a seguir como si no ocurriese nada y como si no existiese esta carta y si no le interesa no lo va a hacer y no va a recibir el daño así que este tipo de cartas no suelen ser buenas lo que pasa es que el color negro nunca suele interactuar con artefactos así que esto es bastante único eso sí que es cierto gate to pirexia por dos negros encantamiento sacrificas una criatura y destruyes un artefacto no recordaba que el negro tuviese rompe artefactos no sabía yo esto activarlo solo durante tu mantenimiento y solamente una vez por turno es bastante buena carta esta la gate to pirexia no no me sonaba no recuerdo haber visto nunca sacrificar artefacto lo malo es que a ver la pega que tienes que solamente puedas hacerlo en tu mantenimiento es decir antes de robar durante tu turno antes de robar y solamente una vez sacrificar una criatura para romper algún artefacto del rival la carta me parece que es buena pero claro esto es bastante limitante la le reduce bastante la calidad no lógicamente hunting wind por tres o sea por cuatro perdón encantamiento siempre un artefacto se gira o un jugador activa una habilidad de un artefacto que no implique girarse en su coste le hace un punto de daño a ese controlador pues otra carta contra artefactos pero no son demasiado buenas porque siempre el controlador va a poder elegir si lo hace o no lo hace si no le interesa no va a activar el artefacto y si le interesa pues va a asumir el daño y ya está es un dañito nada más y has pagado cuatro de mana por una carta que por sí misma no hace nada eso es un encantamiento lo pones en mesa y por sí mismo no hace nada pirexian gremlins por tres es un 1 1 puedes elegir no enderezarlos durante tu paso de enderezar y puedes girarlos para tapear un artefacto que no se enderezará mientras los pirexian gremlins sigan girados bueno pues una carta contra artefactos medio crilla y ya digo el color negro históricamente magic nunca ha podido interactuar con artefactos así que esto es como una especie de novedad como una cosa que no es nada habitual y bueno pues al menos algo es algo no es buena carta en cualquier caso porque el color negro generalmente lo que tiene son muchos anti criaturas y se centran en ello y esto como anti artefactos pues es medio crilla no no recuerdo haber comentado esta carta en algún otro vídeo la verdad pero bueno priest of yaugmo por dos es un 1 2 ojo eh humano clérigo pirexiano interesante bueno puedes girarlo y sacrificar un artefacto para que te dé una cantidad de mana negro igual al coste del artefacto sacrificado pues esta carta es buena porque es aceleración de mana lo que pasa es que normalmente los artefactos que suelen usarse para dar mana suelen ser de costes muy bajos coste cero coste uno entonces pues si tu idea es acelerarte demasiado pues no parece la mejor carta del mundo pero vamos es una carta interesante no la conocía no la recordaba es que de esta colección sabía que muchas cartas iban a ser nuevas para mí por cierto dibujo de mark tedding importante shenik poltergeist por 3 es un 1-1 este me sona que lo jugaba mucho el bot del sandalar bueno lo puedes por 3 es un triste 1-1 por cierto tipo de criatura espíritu vale porque él la criatura de la carta no es este mago de aquí o este otro mago de aquí la criatura de la carta es un espíritu que no estamos viendo vale lo puedes girar y hasta tu siguiente mantenimiento la criatura objetivo la no perdón el artefacto que no sea criatura objetivo se convierte en una criatura con fuerza y resistencia igual a su coste de mana de hecho en estándar tenemos una carta ahora mismo que hace esto que cuesta un azul es un 1-2 lo giras y un artefacto lo convierte en un 4-4 bueno no es lo mismo exactamente pero es parecido y yo en algún aspecto no bastante mediocre eso de convertir artefactos tuyos en criaturas con fuerza y resistencia igual a su coste además cuesta 3 y es un 1-1 o sea inviertes mucho manada mucho tiempo y tal en una carta bastante flojilla no y tenemos aquí el jaumo demon yo tenía esta carta y claro yo cuando empecé a jugar a magic alguien me la regaló y yo lo flipaba y decía madre mía es un 6-6 esto es buenísimo esta carta es impresionante por cierto es pirexiano vale demon y pirexiano lo recalco y el dibujo yo decía pero qué dibujo más tétrico y terrorífico y horrible no bueno pues por 6 es un 6-6 vuela daña primero además también y al comienzo de tu mantenimiento tienes que sacrificar un artefacto si no lo haces el demonio se gira y te hace dos puntos de daño en cualquier caso ya sabéis que en estos orígenes de magic al principio de los tiempos de magic era raro encontrarse con criaturas tan grandes o sea que por 6 semana tuviese un 6-6 vuela daña primero era muchísimo lo que pasa es que el coste es bastante complicado no el coste es te obliga a sacrificar artefactos cada turno si quieres seguir pudiendo utilizar el jaumo demon y que no te haga dos daños entonces es lo que lo pone un poquito mal en lugar de esto que cuesta 6 y que puede que no haga nada si no tienes artefactos otros rompen o lo que sea para eso te haces por 4 de mana un yu zanjin y ya está que lo vimos el otro día en arabian nights llegamos al color rojo hay muy poquitas cartas coloras porque imagino que la mayoría van a ser artefactos artifact blast por un mana rojo contra resta ojo porque no sé si lo sabéis pero el color azul es el color de los contra hechizos por excelencia pero también el rojo el rojo es el segundo color de los contra hechizos y el rojo tiene múltiples contra hechizos y este es uno de ellos por un mana rojo instantáneo contra resta es el artefacto objetivo esta carta la he visto jugar en la carta la he visto jugar en mazos rojos contra artefactos buenas tefeno qué tal vale esta carta es histórica se ha jugado muchísimo durante muchísimos años en muchos mazos y cuando la reeditaron en mi rodín en el año 2003 10 años después o sea dicen salió aquí en antiquities a principios del 94 10 años después a finales del 2003 la reeditaron en mi rodín y ese año tuvo un año glorioso en bloque construyó mi rodín y en el estándar de aquellos de aquellos años y la toque se jugó muchísimo 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 yo creo que lleva ya mucho tiempo sin verse sin jugarse en modem pero incluso en modem ha estado jugándose en los mazos de affinity por 2 es un 1 2 por cierto los dibujos de antiquities creo que antiquities tiene los mejores dibujos de la historia de magic antiquities yo creo que es la mejor en cuanto a el aspecto visual de las cartas mejor incluso que arabian knights bueno por 2 es un 1 2 pero sacrificas un artefacto y gana más 2 más 2 y eso es mucho mucho daño porque los mazos de artefactos generalmente lo habéis visto hacen venga pam 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 y te meten 3 4 5 artefactos en mesa de golpe que además suelen hacer cosas cuando entran en juego o cuando mueren así que una toque venga toque te pego venga pues sacrifico 5 artefactos te pego de 12 el a toque es un bicho que te puede pegar de 10 12 14 o bueno no de hecho pega impar de 11 9 11 13 muy fácilmente con estos más 2 más 2 por cada artefacto que se critiques es muchísimo de hecho hoy en día hoy en día no suelen sacar estas habilidades así suelen decir suelen ser así estas habilidades pero suele poner esta habilidad solamente la puedes activar una vez por turno porque saben que estas cosas son muy poderosas y ganan partidas bueno por cierto no se lo sabéis pero hay una toque en cada color de magia vale el a toque rojo come artefactos o sea los a toques comen cosas como todo el mundo vale pero bueno los toques comen el rojo come artefactos el blanco comía encantamientos el negro comía criaturas el verde comía tierras y el azul diréis que comer azul que como una toque azul comía turnos podías saltarte tu siguiente turno y ganaba más tres más tres si no me acuerdo creo que se llama cronato que es que vamos a buscar es el más curioso de todos a ver cómo era cronato que salió en visions en el año 96 si no recuerdo mal es visión no bueno de visiones el cronato gana más tres más tres más tres más tres hasta que nada de turno pero te saltas tu siguiente turno y establece antes se puede activar una vez por turno ojo de poca broma pues había una toque de cada color éste los a la temática de las a toques me parece fascinante si está aquí lo acabo de ver ahora mismo mirad ahí está auratog cronatog necratoj atog y foratog el ciclo de los cinco a toques pero que tardaron años en sacar todos vale y cada uno de ellos comía una cosa distinta si estaba aquí lo podríamos haber visto ahí están los cinco ahí están los cinco a toques para que los veáis qué pasada me parece genial esto sí me parece una genial años y años sé tempestad visions viento ligero antiquities aunque no tiene el símbolo porque estás de revisé no de andy de bueno de tercera edición y espejismo el foratog y todos son buenos todos han visto algo del juego creo que el cronatog se jugaba de hecho en los mazos de éstasis para que el rival tuviese más turnos extras vuelvo vuelvo que me echáis de menos lo sé este era toque primigenio el primero de los a toques y luego les hizo gracia lo de toque y ya sacaron el resto que comían diferentes cosas en éstasis verdad es feno sí 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 porque le dabas turnos extras al rival y el rival se iba muriendo solo a que me muero porque con éstasis cada vez se le iban girando más tierras y podía hacer menos cosas que bueno es que está bueno luego estaba luego había luego es que ha habido a toques de varios colores el psique a toque el más famoso de ellos el azul negro que era el mejor ese dominó pero ya nos vamos a hablar más con los a toques buenísimo la toque detonate otra carta que también reeditaron miro de por cierto dejadme que me hidrate un poquito con mi droga favorita patrocíname monster patrocíname alguien tiene contacto en monster o algo para que me patrocine bueno detonate por x y rojo destruye un artefacto de coste x que no puede ser regenerado y además le haces x de daño al controlador de dicho artefacto un buen un buen pet artefactos que además puede hacer un montón de daño al rival si pagas 5 de maná en total por esto y rompes un artefacto de coste 4 además de hacer 4 años el rival en el bloque aquel de miro y yo lo jugaba de banquillo esto por ejemplo y me imagino que en general no es una carta mala contra artefactos yo diría que no es dwarven weapon smith x 2 es un 1-1 enano artificial o por cierto que lo giras sacrificas un artefacto y le pones un más uno más uno un contador más uno más uno a una que trae objetivo a habilidad que solamente puedes activar durante tu mantenimiento así que es malísimo solo en tu mantenimiento tienes que girarlo y sacrificar un artefacto para poner simplemente un contador más uno más uno lo comparamos por ejemplo con la comparad este dwarven weapon smith lo que cuesta su habilidad de activarla cuando tenemos la aspirante aluminarca no esta esta iluminante no vale da igual la aspirante aluminarca que tenemos en estándar que pone contadores porque si al principio del combate por un contador más uno uno gratis sin más sin pagar nada sin sacrificar nadie sin nada es mucho mejor no lógicamente así que está bastante por debajo no pablo metal dice que no ponga x o menos la hace un poco peor sí por supuesto el detonate es coste x y hace x daños efectivamente o sea no te permite pagar 8 para romper un artefacto de coste 1 la hace un poco peor porque si no sería muy peligrosa si no esta carta sería sería tan buena como una bola de fuego un desintegrar pero un poquito mejor porque además rompe artefacto goblin artisans ojo a los goblins que aquí es donde ya empieza a ver una cantidad de goblins que empieza a permitir montar un mazo de goblins en estos años y poquito después unos meses después cuando sale foreign empires creo que es de foreign empires no la granada goblin o es de alianzas no recuerdo muy bien pero ya cuando salió la goblin grenade ya es cuando los goblins ya se volvieron loquísimos bueno pues por un mana rojo es un 1-1 que graciosísimo lo giras lanzas una moneda y si ganas la tirada de moneda robas carta y que fresco ojo por un mana rojo un 1-1 que robas cartas pero si pierdes la tirada contrarestas un artefacto un hechizo de artefacto que controles esto aparte no me acordaba yo no entiendo esta parte no entiendo que quiere decir este texto bueno en general si pierdes que contraresta un artefacto un hechizo de artefacto que controles que no haya sido objetivo por una habilidad de otro cobre un artesano creo que está mal escrito este texto creo que está mal fijaos que no se parece en nada esto dice cuando lances un artefacto creo que este texto le falta algo a esta carta claro por eso que está mal este texto está mal puesto no puede ser voy a buscarlo voy a buscar en el oráculo ese texto está mal a ver la página web puede tener algún tipo de error o sea no tiene por qué estar perfecto este es el texto oficial vale el texto oficial de wizards of the course no pues está bien hay preguntas y respuestas sobre esto discussion vale la habilidad requiere un objetivo efectivamente ya está resuelto para eso para eso tenemos google para eso tenemos internet la habilidad te exige que haya un objetivo es decir que tú no puedes activar esto deberían aclararlo la verdad que yo creo que es un texto que solamente puede generar problemas tienes que jugar un artefacto para poder activar la habilidad de los goblins artisans vale y cuando lances ese artefacto activas el goblins artisans tiras la moneda si ganas robas una carta pero si pierdes se contraresta el artefacto que estás jugando ahora ya sí estaba a ver no es que esté mal redactado es que si no tienes una un conocimiento muy profundo de las reglas y tal vas a confundirte pero es que claro es que dice contraresta el artefacto objetivo si no hay un artefacto que estés jugando no hay un artefacto no puedes lanzar estabilidad lógicamente porque hay una parte del texto una parte de todo este texto hace referencia a un hechizo de artefacto objetivo si no lo hay no puedes activar la habilidad así que interesante vale la carta es mala lógicamente porque no te la puedes jugar andar jugando artefactos a ver si robas carta o no robas carta que es que te vas a contrarestar el artefacto orquis mechanics por 3 es un 1-1 que lo giras sacrificas un artefacto y hacen dos puntos de daño a cualquier objetivo pues mira es un poquillo lenta que es un coste alto es coste 3 hay que girarlo si no hubiese que girarlo la carta sería muy buena pero tampoco es mala del todo vas sacrificando artefactos y vas haciendo dos puntos de daño cada turno y eso es bastante útil nunca había visto esta carta el dibujo me mola mucho el dibujo es muy bueno yo creo que este vamos a verlo otra vez you control vale no puedes contrarestar un artefacto del rival es cuando tú lanzas un artefacto tiene que ser un artefacto que tú controlas lo juegas y entonces al jugarlo puedes activar los goblin artisans es que si fuese con artefactos del rival sería la mejor carta de la historia yo juego el goblin artisans lo giro y o bien le contra esto el artefacto al rival o bien robo carta o sea cachondeo sería demasiado bueno y este no me parece mal del todo es flojilla y eso porque es un poco lenta pero mira cualquier cosa que sea girar para hacer dos daños así por la cara no es mala sacrificar artefactos pues bueno te lo metes en mazos de artefactos no está mal del todo tampoco shatterstorm vale esta carta se ha jugado durante muchísimos años como el anti artefactos definitivo es la ira de dios de hecho el shatterstorm le llamamos la ira de dios de artefactos por 4 de maná destruye todos los artefactos y no pueden ser regenerados una carta muy buena que en banquillos se sigue me imagino que se seguirá viendo bueno es que han salido de tantos han salido de tantos rompe artefactos masivos que este solamente es uno más del montón y a lo mejor que ni se juega pero lo he visto jugar en todos los formatos en legacy en vintage en modem siempre que había artefactos de banquillo había shatterstorm o alguno de sus sucedanios que ya digo que con el paso de los años han ido saliendo más y más y más argotian pixies este también la jugaba siempre el bot del sandalark por 2 es un hada por cierto a la verde en esta en estos años había muchísimas a las verdes de hecho casi todas eran verdes por 2 es un 2 1 por lo digo porque cuando luego las hadas volvieron a magic fue ya muchos años después en 2008 o 2009 puede ser con lorwin lorwin salieron muchas hadas y eran todas azules o negras y bueno salieron más hadas previamente por ejemplo en saga de urza y eran azules pero en estos primeros años eran verdes bueno por 2 un 2 1 que no pueden ser bloqueadas por criaturas artefactos o sea una criatura verde un poco diseñada contra artefactos y previenen todo el daño se previene todo el daño que fueran a recibir de de criaturas artefactos así que bueno una criatura verde pues con trabazos de artefactos el ya digo que sandalark te la juega siempre está la juega mucho argotian trifol por 5 es un 3 5 previene todo el daño que fuera a recibir de fuentes que sean artefactos un poco más pobre yo creo porque la otra por dos es un 2 1 entra pronto y pega 2 está bien pero esto ya es 5 de maná para una criatura que solamente pega 3 son 3 5 que sí que reduce todo el daño de artefactos a cero que recibe pero la carta en sí no es demasiado buena citanul druid por 2 1 1 druida humano que siempre que un oponente lanza un artefacto le pones un contador más uno más uno oye pues la carta está bastante bien contra mazos de artefactos si metes el citanul druid antes de que el rival empiece a jugar artefactos ya tiene aquí un pequeño problema es un bicho que por 2 puede pegar 3 4 5 lo que sea contra mazos de artefactos no es demasiado buena y no recuerdo que se jugase contra mazos de artefactos yo no recuerdo haberlo visto jugar nunca pero al menos tiene esa pequeña curiosidad que no está mal de todo a ver sería protección contra artefactos lo de antes no porque esto solamente reduce solamente previene el daño protección contra algo vamos a ver si queda claro para siempre es una vida un poco liosa pero la expresión protección contra algo significa que no puede ser objetivo de hechizos ni habilidades ni ser bloqueado por y todo el daño que recibe de ese algo reduce a cero vale eso es lo que significa protección resumido y dicho rápido no sin saltarme nada creo que eso es todo creo que no me dejo nada por el por el camino crumble esta carta se ha jugado siempre por un mana verde destruye un artefacto no puede ser regenerado y ese con el controlador del artefacto gana vidas igual al coste de ese artefacto pero por un solo mana verde a velocidad instantánea rompes cualquier artefacto si es un coste cero o un coste uno pues el rival gana o cero o una vidas si es un coste seis pues gana seis vidas pero es como una especie de espadas en guadañas verde es un excelente removal y el crumble lo he visto jugar no sé si incluso a día de hoy no me sorprendía que me dijese no no sin vintage se sigue jugando el crumble no me sorprendía que se sigase jugando porque es muy bueno y se ha jugado siempre a ver llevo llevo 15 años sin jugar vintage y 10 años sin jugar lega pero sé que se jugaban siempre se ha jugado el crumble gaia's avenger vaya dibujos tiene esta colección artísticamente me parece la mejor colección de magic no recordaba que me iba a gustar no recordaba que me gustase tanto antiquities no me esperaba que me iba a gustar tanto que me fuese a gustar tanto bueno por tres su fuerza y resistencia son iguales a uno más el número de artefactos que controlen tus oponentes así que bueno pues contra mazos de artefactos puede ser una criatura que crezca mucho por tres es uno uno y cuantos más artefactos tenga el rival más grande es esto no lo he visto jugar nunca ni de banquillo ni nada pero me imagino que en estos este primer año de vida de magic pues eso contra mazos de artefactos podrías meter un cinco cinco un seis y seis en mesa por tres de maná era un era un armogoid en aquella época no algo parecido power leech por dos encantamiento ganas una vida si bueno ver el texto aquí por dos por favor por dos ver ese encantamiento siempre que un artefacto que lo ponente controla se gira o activa una habilidad de ese artefacto que no implique girarse tú ganas una vida vale pues el power leech es un encantamiento verde que te puede dar algunas vidillas extras y el rival gira artefactos o tal una carta bastante mala porque lo digo siempre ganar vidas en general no es una buena temática en magic solo es buena en mazos que digan siempre que ganas vida a tu criatura gana más uno más uno a ella sí pero en líneas generales ganar vidas porque si no tiene mucha utilidad y no suele ser una buena mecánica no la canción de la titania titanias son esta es una carta que ha visto juego durante muchos muchos años de hecho por ejemplo creo que los mazos con se jugaba esto con sino con éstasis bueno con cosas de fastidiar la canción de la titania la titania son que ha visto muchísimo juego de banquillo sobre todo en multitud de mazos cada artefacto que no sea criatura pierde todas sus habilidades y se convierte en una criatura artefacto con fuerza y resistencia igual a su coste cuando la titania deja el campo de batalla el efecto continúa hasta el final del turno o sea que aunque te la rompan hasta el final del turno va a seguir haciendo su march of the machines viejuna efectivamente era buena era buena contra artefactos del rival que tuviesen habilidades molestas vale es que la titania era versátil es decir se jugaba contra artefactos del rival eso sí se convertían en criaturas pero bueno el hecho de ser criaturas también es bueno porque es más fácil matar criaturas que artefactos normalmente pero también servía efectivamente como la marcha de las máquinas que salió en mi rodín en la el bloque de mi rodín original que convertía tus artefactos en criaturas para atacar con ellos y ganar entonces la canción de la titania tenía un poco saldo esa doble función esa versatilidad no buenas chanabato buenas tardes y buenas tardes a todos muchas gracias los que estéis viendo este directo con este análisis que me he puesto a improvisar aquí de hacer me he puesto a improvisadamente hacer de antiquities porque hemos estado llegamos en directo ya más de seis horas llevaba seis horas jugando a magia y digo venga vamos a cambiar un poquito el tercio vamos a hacer algo distinto y hemos perdido todos los espectadores por cierto pero yo tengo un proyecto que es analizar todas las colecciones de la historia de magic van a quedar subidas en youtube para siempre y bueno hay que ir poquito a poco y dicho venga antiquities que es pequeña que tiene 85 cartas nada más siguiente carta amulet of crog por dos y por cierto llegamos 36 cartas creo que son 85 cartas en total las últimas 15 deben de ser diferentes dibujos ya está ya hemos acabado con las cartas coloras de aquí en adelante deben de ser todas artefactos creo que no hay multicolores en antiquities ah bueno pero tierras tierras sí que hay o sea van a ser artefactos la mayoría y algunas tierras no el garrapata buenas tardes a ti te encantan estos directos a mí me encanta que te encanten bueno el proyecto de crog por dos que te lo juega mucho el bot del sandalart las dos lo giras y previenes un dañito el siguiente daño que te fueron a hacer este turno bastante floja no mucho maná para una habilidad muy floja armagedon clock el reloj del armagedón por seis artefacto al comienzo de tu mantenimiento le pones un contador de doom doom masacre doom yo siempre traduzco un masacre bueno contador de doom vale al comienzo de tu mantenimiento al comienzo de tu turno durante tu paso de robar bueno al comienzo del paso de robar hace daño igual al número de contadores a cada jugador vale o sea yo juego el armagedon clock de acuerdo cuando empieza mi próximo turno le pongo un contador y hace un punto de daño a cada jugador y así cada turno un contador más pues dos daños tres contadores tres daños así cada turno le vas a poner un contador adicional y cada turno va a tener un contador más y por tanto va a ir haciendo un daño más y puedes pagar cuatro para quitar un contador de doom de masacre del reloj no sé cómo lo habrán traducido victor von doom cualquier jugador puede activar esta habilidad o sea durante cualquier mantenimiento solamente durante el mantenimiento de cada jugador cada jugador puede pagar cuatro e ir quitándole contadores básicamente el reloj del armagedon el armagedon clock es una especie de venga va aquí nos suicidamos los dos porque ambos jugadores van a recibir una gran cantidad y obviamente la carta es malísima porque es exageradamente lenta tienes que pagar seis de mana para un artefacto que va a tardar turnos y turnos y turnos y turnos en hacer algo la carta es muy mala pero mola muchísimo es preciosa asnods altar esta carta es histórica en magic porque ha dado lugar a multitud de mazos de combos con criaturas desde tiempos inmemoriales de hecho no me sorprendería que me dijiste no sé si a día de hoy en legacia y combo con el altar de asno no me sorprendería que me dijiste que en vintas hay combos no a ver si combos hay tanto negativo en vintas lo que quiero decir es que no me sorprendería que me dijiste no no que ahora mismo hay un mazo de legacy que es muy bueno y es de combo de altar de asno o sea no me sorprendería nada porque es muy muy típico no perdición doom en lugar de masacres si es que tiene varias acepciones en castellano y que queráis elegir bueno pues entonces simplemente sacrificas una criatura para que te dé dos de mana por cierto que el texto el texto oficial actual es bastante más simple que el que tenéis aquí antiguamente bueno pone poli artefact esto lo ha comentado alguien los comentarios que yo no lo sabía bueno si lo sabía pero no me acordaba cuando en aquellos tiempos originales de magic ponía mono artefact significaba que solamente se podían activar una vez sus habilidades si un artefacto ponía mono artefact su habilidad solamente se podía activar una vez ocurrió el otro día con arabian nights que había varios artefactos que tenían eran raros vale ponía mono artefact y yo no supe explicar el por qué lo explico ahora y cuando pone poli artefact quiere decir que su habilidad se puede activar múltiples veces durante un mismo turno vale así que es la diferencia entre mono artefact y poli artefact afortunadamente todo eso lo cambiaron y a día de hoy son artefactos y si solamente se pudiese activar una vez lo pondría ya está con palabras o exigiría que se girase el artefacto de modo que en principio no vas a poder activarlo otra vez bueno el texto y bueno por cierto otra cosa a recalcar pone interrupt antiguamente había instantáneos conjuros e interrupciones las interrupciones eran como los instantáneos pero más rápido tú no podías responder a una interrupción con un instantáneo básicamente eso también decidieron quitarlo y todas los interrupciones pasaron a ser instantáneos de modo que no hubiese varias velocidades cosa que me parece un poco extraño porque hoy en día algunos juegos de cartas meten diferentes velocidades en los hechizos eso ocurre por ejemplo con el legends of run terra que tenía hechizos como rápido ultra rápido y mega rápido o algo así no me acuerdo de los nombres pero en resumidas cuentas era como instantáneo conjuro e interrupción bueno pues sólo quitaron así que la interrupción fuera vale bueno esta carta es muy buena y se ha jugado durante muchos años en mazos de combo de criaturas y se seguirá jugando supongo y buenas tardes manu qué tal bienvenido más rápidas que el rayo asnods battle gear por cierto sabéis que los equipos los inventaron en el año 2003 en mi rodín pero no bueno si el concepto equipo la palabra clave equipo y el funcionamiento de los equipos efectivamente se inventaron en el año 2003 en magic pero ya había equipos desde muchos años antes y este es uno de los ejemplos por dos es un artefacto que puedes elegir no enderezarlo durante tu paso de enderezar y pagando 2 y girándolo le daba más 2 menos 2 a una criatura que tú controlas es como si fuese un equipo no no pone equipo y no funciona como un equipo pero es como si fuese un equipo yo pago dos para jugarlo otros dos para activar su habilidad y entonces la criatura que tú has elegido obtiene más 2 menos 2 mientras mantengas girado el artefacto y puedes mantenerlo girado en tu mantenimiento así que es lo más parecido a un equipo que podríamos imaginar no para acción de segundo un buena noxtlorium buen matices no pero bueno yo diría que las los instantáneos con fracción de segundo siguen siendo instantáneos vale y además no puedes lanzar un instantáneo con fracción de segundo para responder a otro instantáneo con fracción de segundo o si se podía pero que no verdad no se podía en cambio tú con una interrupción si podía responder una interrupción o con instantáneo instantáneo pero con una un hechizo instantáneo con la habilidad de fracción de segundo no podías responder con otra fracción de segundo así que es un ejemplo que está bien que lo comentes y tal pero no no es más velocidad realmente no fracción cerrada efectivamente bueno pues es una carta muy interesante que daba pie a los equipos que conocemos hoy en día asnods asnods transmogrant vale está la jugada mucho el bot del sandalar lo giras lo sacrificas y le pone un contador más uno más uno a una criatura no artefacto que controles y esa criatura se convierte en un artefacto además de sus otros tipos bueno la carta no es mala del todo por uno cuando tú quieras vale la puedes dejar en mesa y cuando tú quieras la gira la sacrificas y por un contador más uno más uno sobre una criatura que controles que no tiene que ser artefacto y además luego se convierte en artefacto pero es como una especie de dopador que se queda en mesa yo no recuerdo haber visto nunca jugar esta carta porque la veo un poquito floja pero al menos es interesante hay cartas mejores lógicamente pero no es mala del todo battle no como que pone aquí a battering ram bueno pues esto es una carta de estas que tiene banding que tiene agrupar no voy a poner a explicar agrupar una vez más por dos es un uno uno que siempre que se ha bloqueado por un muro destruye ese muro lógicamente porque es un es una digamos de asedio digamos es una estructura de asedio o como lo queramos llamar es un ariete no un ariete de asedio los muros lo rompe básicamente si le bloquean agrupar bueno está aquí escrito en inglés si queréis traducirlo del inglés al español lo que sea lo que significa la habilidad de agrupar y la carta es mala en sí porque por dos es un uno uno y ya está no yo también la tenía pero porque esta carta está reditada en y aquí lo vemos está reditada en tercera en cuarta y en quinta edición así que es una carta bastante bastante habitual de ver para madre mía que te acabo la que tengo la carta me ha salido donde estábamos bronze tablet vale por seis artefacto vale es una carta de ante validez que yo esta carta digo esta carta tenía algo chungo la carta está prohibida en todos los formatos porque es una carta de apuesta vale entonces si si no estás jugando con apuestas con tu rival el bronze tablet lo tienes que sacar de tu mazo de acuerdo antes de comenzar la partida al principio ya comenté el otro día cuando estábamos analizando al aben nights y es que al principio de los tiempos en magic la idea de richard arfield que era un romántico de los juegos de rol de mesa y estas cosas en su en su cabeza le pareció genial la idea de que cada partida los jugadores se jugase en cartas y el que ganase se llevaba las dos cartas y el que perdiese perdió su carta claro entonces había apuestas y lo normal era que al comienzo de la partida cada jugador roba siete cartas y la primera carta que queda del top del mazo de las cuerdas contra tu rival vale si jugabas con apuestas bueno pues había ciertas cartas que hay que alteraban o modificaban o interactuaban con esas cartas de apuesta y el bronze tablet era una de ellas vale por seis de mana es un artefacto que entra en juego girado por cierto es como dice aquí mono artefact y puedes pagar cuatro y girarlo para exiliar la el bronze tablet del juego no y un permanente que no sea token y un oponente controla vale o sea pagando seis y luego cuatro y girándolo exilias la propia bronze tablet y además un permanente que no sea token del rival ese jugador puede pagar diez vidas que es mucho pagar esta carta es que no la he visto jugar nunca porque está prohibida en todos los matos o sea no lo habéis visto jugar nunca esta carta a nadie de los que estéis aquí en el directo habéis visto jugar nunca esta carta si lo hacen puedes poner no si lo hacen si pagan diez vidas pones el bronze tablet en el cementerio en caso contrario ese jugador controla el bronze tablet y tú and you own the other y tú ganas el control de la otra carta guau qué cacao no entiendo por qué esta carta no la puedes jugar si no juegas por ante si luego no habla delante no o sea es decir estoy mirando el texto original de la carta si aquí pone algo de ante de apuesta pero no mono artefact significa que solamente se puede activar una vez fijaos que pone cuatro dos puntos con las reglas de hoy en día en magic esto lo podrías activar múltiples veces si tienes cuatro de mana si tienes ocho de mana o doce de mana podrías activarlo dos o tres veces bueno el caso es que cuando ponía mono artefact significaba que solamente lo puedes activar una vez todo eso lo cambiaron con el paso de los años y le pusieron este simbolito y es que se gira y por tanto ya no puedes volver a activarlo alex diablo buenas tardes bienvenidos y nos vamos a partir de marzo a hacer directos a youtube volvemos a nuestro hogar hogar dulce hogar ya digo no sé por qué esta carta hace referencia al ante vale dice si no estás jugando por ante por apuestas exilié esta carta de tu mazo entra girada pero luego no hace referencia al ante en el texto a la apuesta en sí no no es mala del todo vale roba permanentes a menos que el rival pague 10 robas un permanente del rival si hoy en día efectivamente hoy en día los textos están mucho mejor hechos en lugar de decir todo esto tal dirían esta habilidad solamente la puedes activar una vez por turno lo que hicieron fue quitar mono artefact una vez por turno poli artefact era varias veces por turno lo simplificaron y los dijeron venga todos todos son artefacts vale es tipo de carta artefacto simplificaron las cosas bueno pues esta carta que de ahí un poco la duda no hay más explicación en el chat nadie la habrá jugado en su vida porque está prohibida en todos los formatos y yo me extraña me sorprende un poco que esta carta pues fue ahorita en cuarta edición bueno candelabra of taunos una de las mejores cartas de historia jugada muchísimo 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 para generar cantidades de maná absurdas por una por un maná artefacto que puedes pagar x y girarlo para enderezar x tierras y diréis bueno y qué sentido tiene hago cinco de maná y enderezo y enderezo cinco tierras para qué muy sencillo las tierras que endereza son tierras que dan más de uno de maná por ejemplo tierras que dan dos o tres de maná si yo giro tres tierras que dan dos de maná cada una por ejemplo son 66 de maná y las enderezo por tres las vuelvo a girar luego sacar otros seis saco 12 de maná a cambio de tres toda la candelabra of taunos sirve para varias cosas fundamentalmente es para cantiar sacar cantidades ingentes de maná de tierras que pueden generar más de un maná por turno y también sirve para enderezar tierras que tienen habilidades activadas útiles por ejemplo una tierra que te la giras y robas una carta pues si la puedes enderezar y robar otra carta pues mejor todavía no así que la candelabra of taunos es bastante buena en ese sentido una carta muy buena candelabra of taunos de las mejores cartas de la historia de magic y de las más jugadas en muchos formatos por cierto que es legal en legaci no si es legal en legaci la candelabra of taunos y en legaci hay bastantes tierras que generan más de un maná lo que es que en vintage es una locura en vintage están los a las mirra workshop que dan tres de maná cuidado ahí clay statue por cuatro es un artefacto es una buena una criatura artefacto 3 1 que se regenera por 2 está también se jugaba mucho en el sandalari es bastante mala por 4 de maná un 3 1 así que se regenera por 2 pero no deja de ser un 3 1 habiendo pagado 4 de maná así que bastante bastante malilla no clockwork avian por 5 es un 0 4 pero cuidado porque entra en juego con cuatro contadores más 1 más 0 y ojo a esto contadores más 1 más 0 eso ya no se ve hoy en día hoy en día todos los contadores de magic son o más 1 más 1 o menos 1 menos 1 pero no hay más bueno pues antiguamente era habitual encontrarnos contadores del tipo más 0 más 1 más 1 más 0 menos 0 menos 2 yo que sé cosas así raras se veían de vez en cuando vale bueno pues este entra con cuatro contadores más 1 más 0 es decir que por 5 de maná realmente tienes un 4 4 vuela no es tan terrible no al final del combate si atacó o bloqueó le quitas un contador más 1 más 0 o sea cada vez que hayas atacado con él va a pegar uno menos después y puedes pagar x y girarlo para poner hasta x contadores más 1 más 1 hasta como máximo 4 contadores más 1 más 0 contadores más 1 más 0 perdón hasta como máximo 4 o sea nunca va a pegar más de 4 la criatura es lógicamente malísima porque en el mejor de los casos tienes por 5 un 4 4 que te va a costar mucho que siga pegando de 4 a largo plazo cuando empezábamos a jugar todo novatos jugaba la clay estatua y el pájaro metálico a ver que si en su momento cuando no tienes otras cosas mejores pues jugabas esta estatua incluso en el sandalar pues la he jugado y en el clockwork avian igual por 5 un 4 4 vuela así luego ya es 3 4 vuela y tal pero bueno tampoco había muchas mejores opciones no todo el mundo tenía 4 yutans coloso de sardia la criatura más tocha más grande que había en esos turnos por cierto la palabra tocha existe voy a intentar corregir voy a intentar mejorar mi mi jerga y tocho existe vale perfecto voy a ya puedo decir tocho todas las veces que quiera la criatura más tocha a ver me preocupa mucho hablar el castellano más correcto posible y más internacional y si digo palabras que ni siquiera existen mal vamos pero tocho existe pensaba que era jerga bueno pues coloso de sardia por 9 es un 9 9 arroya vamos a no había cosa más gorda en todo magic en estos años 9 9 arroya por 9 pero cuidado tiene un problema no se endereza durante el paso de enderezar y tienes que pagar 9 de maná para enderezarlo este lo he visto jugar en sandalar con las tierras de urza jugarlo de cuarto turno con tierras de urza o con moxes o con black lotus incluso de tercer turno y luego con tierras de urza enderezarlo y con factorías de mirra con no perdón con misra warshoff o mirra warshoff tierras de urza moxes criptas y cosas de ese estilo lo jugabas en tercer turno o algo ha sido el cuarto turno y luego paum paum 9 9 18 la carta es muy mala lógicamente hoy en día hoy en día por 9 de maná ya te pueden sacar un 20 20 arroya perfectamente y muchísimas gracias y celebramos el último día de tweets cara sonriente muchísimas gracias por a pesar de ser el último día en tweets seguir mostrándome aquí tu apoyo muchísimas gracias siete meses ya suscrito aquí al canal voy a intentar que todos esos meses que os habéis suscrito de constancia de ellos cuando nos pasemos a youtube esa antigüedad intentaré sumarla de alguna manera o ver cómo hacerlo y ya digo además de nivel 1 se hace un montonazo y muy buenas tardes por cierto me he dicho me he saludado propiamente dicho coral helm por 3 poli artefact o sea que la habilidad se puede activar varias veces bueno vamos a lo importante es un artefacto de acuerdo y puedes pagar 3 y descartar una carta al azar para que una criatura gane más 2 más 2 hasta final el turno es de las peores cartas de la historia de magic vale o sea tengo que pagar 3 para jugarlo 3 para activarlo y descartarme al azar una carta de la mano para dar más 2 más 2 hasta el final del turno es que es malísima o sea es todos los costes deberían ser mucho más bajos y el efecto que da la carta mucho más grande y más habilidades arrollar dañar primero o algo es que es terrible qué mala es me están doliendo los ojos sólo de verla cursos rack por 4 artefacto cuando entra en juego eliges un oponente obviamente normalmente en 1 contra 1 el rival y el tamaño máximo de mano del rival es 4 o sea pasa de 7 a 4 no puede acabar el turno con más de 4 cartas en mano resumiendo eso sería sería la historia de esta carta bastante bastante mala pagar 4 de maná por cierto fijaos pequeño detalle continuous artefact los artefactos que no tienen una habilidad activada concreta o lo que sea les ponían que tener una habilidad permanente continua estática ponía continuous artefacto obviamente era redundante no hacía falta decir continuos es un artefacto con una habilidad que sucede de forma continua porque está escrita de esa manera está redactada de manera que ya se entiende que es algo continuo para un artefacto bastante malo sinceramente dragon engine este en el sandalá también te lo juegan y creo por cierto no os acordáis que en el sandalá vale una fortuna ya en cuanto conseguías un dragon engine de estos en el sandalá lo que haces era venderlo automáticamente y te forrabas te haces millonario yo creo que estaba mal hecho creo que creo que era un bug un bug un error del juego que nunca corrigieron y era que valía no sé si mil monedas de oro o algo así esto y con mil monedas de oro te podías comprar lo que quisieras vendías el dragon engine y a correr a ver tiene una ventaja y esta criatura si consigues mana infinito el dragón este pega infinito o sea pues cuidado es verdad si tengo mana infinito puedo hacer que pegue todo lo que por tres es uno tres digo yo que si es un dragón no debería volar pues éste no vuela por tres es uno tres que pagando dos ganas más una máster hay que pagar muchísimo mana para que pegue algo realmente la carta es bastante mala y nunca fue buena pero en sandalá la de las mejores este es el bicho que descubre misa en el desierto madre mía porque tú eres un fanático del lore o sea misa va por el desierto y se encuentra un dragón mecánico de estos un dragón a motor o como se llame no de nunca eso pero bueno aquí tenemos el feldomskane una carta que sí que he visto jugar durante muchos años porque servía para no morirte por mazo o para recuperar del mazo del cementerio perdón al mazo cartas y cosas de ese estilo por un mana nada más el feldomskane lo exiliabas vale el feldomskane y podías barajar tu cementerio en tu mazo como digo es para no morirte por mazo o por si una partida se alargaba mucho y ya habías gastado todas tus buenas cartas las volvías a barajar dentro del mazo y volvías a tenerlas esas cosas para disponibles para ir robándolas no milhaus buenas tardes bienvenido una carta muy chula y que ya digo vio bastante juego durante muchos años y además el dibujo es de marc cd y muy chulo este dibujo golgotian silex a mira esta la estuvimos comentando el otro día hay cartas unas poquitas se pueden contar con los dos dramas cartas que interactúan con la expansión es decir lo vimos en homelands vale en homelands había una carta que destruía todas las cartas de homelands en arabian nights también lo vimos y en antiquities tenemos también está golgotian silex que es un artefacto por cuatro de maná puedes pagar uno y girarlo y entonces cada permanente que no sea token cuyo nombre originalmente fue imprimido o impreso se puede decir de dos maneras en antiquities con la expansión de antiquities con el símbolo de expansión de antiquities es sacrificado por su controlador o sea básicamente fuerza a sacrificar todas las cartas originalmente impresas de antiquities buenas el chico de engar qué tal y esta me parece súper chulo porque creo que solamente son tres cartas no hay alguna más yo creo que son tres en arabian nights en antiquities y en homelands que hacen referencia dentro del texto de la carta a la propia expansión de una u otra manera interactúan con ello generalmente destruyendo esas cosas o cosas por el estilo vale resumiendo la carta es muy mala y en su momento me imagino es que no ha pensado en una cosa cuando salió antiquities en magic existían en total unas 450 cartas muchas de ellas eran de antiquities así que esto rompía muchas cosas no entra fe es una bomba en aquella época no existía el draft pero claro esto no se puede hacer hoy en día es una cosa muy loca muy locos graves o catapult por cuatro es una criatura 23 que la giras y hace un daño a una criatura voladora obviamente es muy mala porque cuesta mucho maná para ser muy pequeñitas o 23 y solamente hace un daño a voladoras y girándose además o sea malísima iboric tower en la torre de marfil está esta carta este artefacto se ha jugado muchísimo durante muchos años al principio de la historia de magic básicamente porque era una de las formas más brutas de ganar vidas todos los turnos podrían ganar 2 3 4 vidas dice al comienzo de tu mantenimiento ganas x vidas donde x es el número de cartas en tu mano menos 4 al comienzo de tu mantenimiento entonces muchos mazos se podrían permitir más o menos el tener 6 7 8 cartas en manos fácilmente cada turno como que 8 cartas sí porque tenían biblioteca de alejandría por ejemplo yo estoy hablando de estamos hablando del tipo 1 no será muy fácil que en tu turno tenía 7 al final del turno del rival robabas otras dos o tres llegabas a 9 10 cartas en mano y entonces en tu mantenimiento si tenías 10 cartas en mano ganabas 6 vidas y esto todos los turnos así que era una forma por un solo maná artefacto de ganar cantidades absurdas ingentes de maná esta carta era mucho mejor de lo que podéis pensar en su momento hoy en día ya sé que no sería buena ah mira en borde plateado tienes el world bottling y ah bueno claro vale vale pero ya estás hablando de angloed o de esas colecciones locas no sí 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 hay otra carta que también interactúa con su propio set pero era de angloed o de lo que fuese vamos a buscarlo para ver una carta vale que interactúa a ver por el guión bueno por el guión no me la consigue no me la consigue encontrar aquí está esta es pero ya es que estas son cartas de broma esta es de angloed no es de anhinge ahí está de anhinge por 5 pagas 5 lo sacrificas eliges un set eliges un set de magic pero esta es de broma esta carta no es legal en magic solamente es para juego de broma para estos sets humorísticos que hay de magic no y remueves del juego todos los permanentes que sean de ese set de esa colección excepto las tierras básicas sí sí me sonaba que había una de esas colecciones de broma pero yo no estaba tan seguro es de anhinge sí muy chulo ya lo un tom por 3 artefacto que puedes pagar 2 y girarlo para robar carta descartar carta pues dentro de lo que cabe no es malo del todo es un poco caro vale cuesta 3 jugarlo 2 activarlo y es un roba descarta pero robar descartar es cierta manipulación de biblioteca yo creo que hay formas mejores de manipular biblioteca pero vamos no es de las peores cartas que hemos visto de esta colección pero desde luego tampoco es de las mejores no a ver alguna vez algún mazo de ganar vidas fue absoluto meta y súper competitivo sí ahora mismo en histórico los mazos de ganar vidas son muy buenos son tier 1 sin duda y en estándar hace un par de años también pegaban mucho sí sí no es la primera vez ha ocurrido muchas veces y de hecho ha habido mazos de ganar vidas infinitas y entonces dices al rival te toca tengo vidas infinitas cómo vas a ganar eso ha ocurrido en la historia de magic en muchas ocasiones mazos que ganando vidas ganaban partidas y luego ya la cuestión de tiempo que el rival se rendiese o que tuviese alguna forma alternativa de ganar might stone por 4 las criaturas atacantes ganan más uno más cero problema de esta carta que afecta tanto a ti como al rival vale es decir es una carta simétrica por tanto le estás dando una cierta ventaja al rival es mucho coste para simplemente un más uno más cero que también favorece al rival vale hoy en día tienes mogollón de cartas que dan más uno más uno a todas tus criaturas sin beneficiar al rival por un maná similar a este no entonces la carta por sí misma no es no es muy buena yo no recuerdo haberla visto a jugar nunca esta carta ningún mazo pero vamos no me sorprendía que a lo mejor los goblins la metiesen o cosas locas de ese estilo en su momento de quiero decir hace mil años bueno y aquí viene una de las cartas más representativas de la historia de magic y es la millstone la rueda de molino en español se llama puede ser que se llama así rueda de molino creo que se llama en español la millstone y es la carta que da nombre a mil lo habréis oído muchas veces este es un mazo de mil mazo de de que o solemos decir los mazos que le quitan cartas del mazo al rival para perder vale para que pierda porque si te quedas sin cartas en mazo y tienes que robar una carta pierdes la partida vale si vas a robar carta sin cartas en el mazo pierdes todos los mazos de mileo de mil en español decimos de lo que hace el año pasado el año pasado le pusieron palabra clave y la palabra clave es moler vale de rueda de molino se quedó en moler moler cartas al rival viene de esta carta siempre que oigáis la expresión mil que sepáis que viene de esta carta mil cuidado mil no mil pagas dos por ello vale y pagas dos giras y simplemente de que a mil mira aquí está puesta la palabra clave joder que tonto estoy si es que tenéis la palabra la palabra clave de que a estas cartas del mazo del rival mueres dos cartas en español la habilidad moler en español que damos que el verbo poner es un verbo bastante irregular de moler salen muele ahí empezó la pesadilla efectivamente vaya castaña de cartas están de la bluetooth por ahí que vaya diferencia de nivel no haber hemos pasado algunas cartas muy buenas hemos pasado en el color azul hemos visto power artifact de hulking return hemos visto en artefactos por ejemplo la candelabra octaunos he visto cartas muy buenas en esta colección esta versión es muy poderosa es de las mejores de la historia también cuidado mil de mil house no no por aquí en general siempre se ha dicho de que arde de de king como de quitarle el mazo al rival pero también se dice mucho mil miliar y hoy en día ya como hay una palabra clave ya es mil y en español moler decimos ya muchas veces también moler así que bueno es un poquito complicado vamos la carta es mala o sea si os fijáis juega hay que pagar dos de maná para jugarla y otros dos y girarlo para activarlo simplemente para moler dos cartitas hoy en día se muera lo bestia hoy en día el cangrejo ese por cada tierra que juegas muele tres y hay cartas que por dos de maná muelen ocho y se juegan o la risa de tasa por tres de maná a lo mejor muele 20 cartas hoy en día se muera lo bestia moliendo de dos en dos no ibas a ganar muchas partidas pero bueno esta fue la primera esta fue la primera aquí empezó todo como como ha dicho manu castellana que ha dicho ahí empezó la pesadilla misras world machine por siete es un artefacto 5-5 ojo 7 de maná para un 5-5 es mucho maná para un 5-5 al comienzo de tu mantenimiento es decir al comienzo del turno hace tres puntos de daño a ti encima te hace daño a ti tócate los pies a menos que descartes una carta si te hace daño de esta manera como confía así si te hace daño de esta manera encima se tapea o sea tienes por siete de maná que es carísimo para un 5-5 ah bueno tiene banding cuidado eso lo cambia todo bueno en el caso este es malísimo por siete es un 5-5 y tienes que descartarte una carta porque si no lo haces al comienzo de tu turno te hace tres daños y encima se gira y ya no puedes usarlo o sea es el primer vehículo porque es un vehículo que tiene de vehículo es un vehículo pero no es un vehículo no funciona como vehículo vale si el dibujo sale un vehículo un carromato o algo así pero pero no es un vehículo no me vale no me cuela obelisk of undoing por uno artefacto que pagas seis y lo giras y devuelves un permanente del cual eres propietario y controlas a tu mano la carta es bastante mala porque solamente puedes subirte artefactos a un permanente diréis oye y por qué pone a un control 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 es que lo tienes bajo tu control y aún es que la carta además es tuya porque tú puedes haberle robado al rival una criatura por ejemplo con algún hechizo que roba criaturas y entonces no es tuya no la no te pertenece no es no es de tu ya vale tienes el control pero no eres a uneador por eso dice tiene que ser tuya la carta y además tenerla bajo tu control para poder subirte la mano es la peor carta de las peores cartas de la historia pagar uno de mana y seis siete de mana para devolver a mi mano una cosa mía que está en juego malísimo terrible de las peores cartas de la historia esta y que cuando muera ganas dos viditas o pobrecito comparar esto con el escarabajo no sé cómo se llama el escarabajo el de kamigawa se llamará beatle beatle se escribe así el escarabajo de kamigawa cómo se llama el escarabajo nuevo de kamigawa no me acuerdo cómo se llama para que lo comparásemos con este que es como que mil trillones de veces mejor que este que para empezar por tres es dos tres de estadísticas no cuando entra en juego ganas dos vidas y cuando muere robas carta o sea es como venga va lo mismo pero mejor en todo en todas las características muy mal el perpetro y aquí tenemos el mítico el ornitóptero una de las mejores criaturas de la historia de magic y es como pero si es un cero dos si no hace nada si no pega ya pero es tan barato cuesta cero y da lugar de a pie a tantas especias en torno a él vuela es artefacto cuesta cero pocas cartas de magic cuestan cero tiene muchísimas cosas que son positivas no no sé qué circuitos muy buenas tardes gracias no sé qué circuitos el escarabajo de circuitos o como se llame va igual ya sabéis a cuál me refiero tampoco me quiero ir mucho por las ramas poniendo cartas de otras colecciones cuando estamos aquí analizando antiquities bueno pues aquí tenéis el mítico ornitóptero una de las mejores criaturas de la historia de magic bueno a ver no es que sea una criatura que haya roto formatos pero sabéis lo que sabéis que es lo que tiene el ornitóptero que ahí donde está se juega siempre siempre que está en algún formato acabas viendo en algún bazo y eso lo hace muy interesante es una carta que siempre hay que tener en cuenta porque ya digo tiene todas sus cualidades son malas pero todas son peculiares tiene coste cero vuela si si el ornitóptero está en magic arena de hecho lo he estado jugando antes de hecho bueno lo he estado jugando antes me creéis y ya está los que no lo habéis visto animal clay este también te lo juega el sandalán por cuatro criaturas de facto que cuando entra en juego tú eliges si es una criatura de facto 3-3 sin más si es un 2-2 volador o un 1-6 con defensor es decir que no puede atacar que es un muro digamos vale una criatura muy mala para pagar cuatro por un 3-3 genérico o pagar cuatro por un 2-2 vuela o pagar cuatro por un 1-6 que no puede atacar lo mires por donde lo mires la carta es bastante bastante floja bastante mala eso sí el dibujo es bastante gracioso no vamos a negárselo claro los ornitópteros tipo en el dibujo de antiquities son los mejores rakalite uy qué es esto por 6 es de christopher ras el dibujo por 6 artefacto puedes pagar 2 y prevenir el siguiente daño que fuera a ser hecho a cualquier objetivo este turno y entonces te tienes que devolver el rakalite este a la mano al final del turno es terriblemente malo piense pagar 6 para jugarlo y 2 para activarlo de acuerdo puedes activar esto todas las veces que quieras pero a ver quién tiene todo este maná te previenes un daño por cada dos de maná que pagues a cualquier objetivo le previenes el daño la verdad es que en cuanto a prevención tiene mucha prevención pero el coste de maná es ridículamente alto y encima después de hacerlo tienes que devolverte a la mano al final del turno o sea es la carta es malísima porque unos costes gigantescos de maná si costase uno de jugar y uno de activar la carta sería muy buena claro pero al costar tantísimo pues no bueno rocket launcher esta carta esta carta es una carta muy buena muy buena además el dibujo es brutal el dibujo es espectacular te sale un orco ahí o un trasgo no sé qué es disparando un cañón un batoca o un lo que sea no un rocket launcher un lanzacohetes para ser más correctos esta carta se ha jugado como es que se la reeditaron la editaron en ah pues no pues entonces que hay una carta que es igual que el rocket launcher pero que editaron muchos años después pero el rocket launcher se ha jugado os explico por qué cuesta 4 de jugar y 2 de activar y lo que hace es un punto de daño a cualquier objetivo por dos de maná ya está si tienes maná infinito puedes hacer infinito daño con esta carta por eso es buena y como hemos visto antes con el power artifact por ejemplo el encantar artefacto que vimos al principio en el color azul con power artifact y un monolito de basalto un basal monolito por ejemplo o un green monolito sacabas mano infinito de hecho hay ciertos artefactos con los cuales se puede sacar mano infinito gracias a un power artifact power artifact monolito y rocket launcher daño infinito porque tienes mano infinito cualquier cosa que te dé mano infinito hace que un rocket launcher sea daño infinito eso sí al final del turno destruyes el rocket launcher activa esta habilidad sólo si el rocket launcher lo tenías desde el principio del turno vale sí o sea tienes que esperar un turno más para activarlo pero es que yo creo que había una carta como el rocket launcher que sacaron después años después que funcionaba igual que el rocket launcher pero que no es el rocket launcher o me estoy equivocando es que me suena no sé así buscando a lo bruto si tiene mario como dice tefe no es como si esta carta tuviese mario de invocación y no puedes activar su habilidad hasta el siguiente turno que tienes que controlarla desde el turno anterior digamos lo cual la debilita bastante pero no es que esta carta se ha jugado en mazos de manera infinito como forma de ganar pero es que yo creo que me suena que había otra igual que el rocket launcher pero en algún otro formato porque yo ahí me suena haber haberla visto jugar en modern o en extendido en su momento por eso he mirado lo primero las colecciones revisé solamente está hasta revisé me suena un montón bueno yo no caigo ya me lo estoy inventando a lo mejor mi cerebro me está engañando como tenemos aquí el shapeshifter por 6 es un artefacto que tienes que elegir entre 0 o 7 cuando entra en juego eliges un número entre 0 y 7 en tu mantenimiento eliges un número entre 0 y 7 o sea cuando entra en juego eliges un número entre 0 y 7 cuando llega a tu mantenimiento eliges un número entre 0 y 7 el caso es que la fuerza del shapeshifter es igual al número elegido y la resistencia es igual a 7 menos ese número bueno resumiendo esta criatura como máximo su fuerza y resistencia suman 7 puede ser un 6-1 un 5-2 un 4-3 un 3-4 un 2-5 o un 1-6 ¿vale? y cuesta 6 de maná así que ese es el número o sea la criatura es malísima porque tienes el problema de que entra en juego aleatoriamente con fuerza y resistencia pequeñas 3-4 4-3 5-2 por 6 de maná es muy malo y luego en tu mantenimiento hay ah no siempre eliges tú siempre eliges tú perdóname no es aleatorio no sé por qué he dicho aleatorio siempre eliges tú ¿vale? en cada turno pero es que es muy bajo es 6 de maná por unas estadísticas muy mediocre lo bueno es que eliges tú claro puedes decir 6-1 si crees que vas a poder atacar de 6 o 1-6 si tienes que bloquear por ejemplo si no era muy mala en Sandalard la jugaba el bot siempre y siempre la jugaba mal de hecho de hecho me suena me suena que como aquí fijaos que a día de hoy puedes elegir entre 0 y 7 es decir si eliges 7 la criatura tenía 7 de fuerza 0 de resistencia y se muere automáticamente es que os iba a decir que me suena que en el Sandalard muchas veces la inteligencia la inteligencia artificial del Sandalard lo jugaba y se moría automáticamente pero no funciona con este texto porque el texto original ah bueno ponía 7 menos aquí pone entre 0 y 6 fijaos que está cambiado el texto la original ponía entre 0 y 6 pero luego está cambiado a entre 0 y 7 de modo que si eliges 7 se muere automáticamente sería un 7-0 y se muere pero es que me suena que el Sandalard lo jugaba y se moría ¿no? la revisaron no porque en un principio era entre 0 y 6 sí ¿verdad? es que a mí me suena que el bot la suicida mira como dice Tefano en el chat y por ahí Liga Premodem hey Liga Premodem buenas tardes bienvenido sí 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 me suena que el Sandalard la mataba siempre la jugaba y se moría elegía el número más alto posible y se moría automáticamente bueno dibujito de Mark Poole y tenemos aquí el Staff of Segon por 4 artefacto 7 de mana para quitarle 2 de ataque a una criatura es una carta malísima eso sí no la había visto en mi vida nunca 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 y es una común una común de Antiquities de Mark Poole me encanta el dibujo pero es malísima malísima muchísimo mana para nada oh Sushi Sushi durante muchos años fue una de las mejores criaturas de Magic en los mazos de artefactos porque esos mazos de artefactos de tipo 1 de lo que es ahora vintage daban fácilmente Mishra Warshock que era una tierra que daba 3 de mana solo para artefactos Mox Mishra Warshock Mox Sushi y ya tienes un 4-4 en el primer turno muy fácilmente que cuando moría daba otros 4 de mana el problema en aquellos tiempos es que este mana veis estos 4 mana incoloros importante este de aquí este mana de aquí este 4 de aquí arriba a la derecha es lo que se llama mana no me deja seleccionarlo es lo que se llama mana genérico el mana genérico puede ser pagado con mana de cualquier color apple, rojo, verde, blanco, negro lo que sea pero este de aquí este simbolito es lo que se llama el mana incoloro y ese mana no tiene color ¿de acuerdo? bueno pues cuando Sushi muere te da 4 manas lo que pasa es que en estos tiempos había lo que se llama quemadura de mana es decir si yo tengo 4 de mana en el pool y se acaba la fase en la que estoy me hace 4 de daño ¿vale? así que el Sushi era muy bueno para sacar grandes cantidades de mana pero era un arma de doble filo porque si te lo mataban cuando no podías gastar ese mana pues te hacía daños ¿vale? esperamos que por 4-1-4-4 ese artefacto entraba en cualquier mazo de cualquier color y sobre todo en mazos de artefactos hacías workshop mox Sushi y esto lo estaba viendo jugar hasta el año durante muchos años Sushi fue una de las cartas potentes de los mazos de artefactos durante muchos años al principio claro antes con la quemadura de mana era peor lógicamente pero cuando dejó de haber quemadura de mana el Sushi ya no se jugaba porque ya había artefactos más grandes y más potentes que este pero durante esos primeros años por 4-1-4-4 era bastante bueno con buenas habilidades y buenas estadísticas Tablet of Epitir por uno artefacto siempre hay un artefacto que controlas sea puesto en un cementerio desde el juego puedes pagar uno y si lo haces ganas una vida pues otra una carta terriblemente mala es gastar una carta en a ver si puedo pagar manases ahí para ganar algunas vidas tontas o sea es una forma tonta de tirar el mana para ganar cantidades de vida muy pequeñas y se tienen que morir tus artefactos para que esto haga algo si, si, si como dice ahí el Sushi se usaba para pirulear efectivamente en cuanto teníamos el Tangle Wire ¿cómo se llama el Tangle Wire en español? la de sacrificar o el Smoke Stack la chimenea el Tangle Wire alambre enmarañado alambre enmarañado Smoke Stack Sushi Workshop artefactos tenías también el Trash o el Goblin Welder la carta era muy buena porque te da mana gratis lo sacrificabas para sacar 4 manás es que era brutal eso bueno, seguimos para adelante porque la Tablet of Epitir es bastante mala da unos Coffin por 4 artefactos puedes elegir no enderezarlo vale, tiene un texto un texto importante alambre enmarañano sí por 3 lo giras exilias criaturas y auras vale, eliges eliges una criatura objetivo la exilias y todas las auras que tenga anexadas a ella también las exilias apuntas anotas el número y el tipo de contadores que tuviera esa criatura vale, básicamente eliges una criatura y la exilias las auras que tuviese también las exilias los contadores de todo tipo que tuviesen los anotas en un papelito está rarísimo cuando el Taunos Coffin deja el campo de batalla o se endereza tú puedes elegir enderezarlo o puedes elegir que no se enderece al comienzo del turno devuelves la criatura exiliada al juego tirada con todos los contadores que tenía antes vale y si lo haces la devuelves con todas las auras que tenían exiliadas ahí ya me imagino simplemente eso o sea es simplemente un exiliador de no, realmente sí, es exiliar no es sacar de fase es exiliar pero todo lo que tuviese se queda es un poco liosa la verdad es que esta carta es una pena porque su efecto es básicamente cargarse una criatura y tiene un texto gigantesco solamente para que quede claro que todo lo que tuviese vuelve con ella cuando vuelva es liosa es graciosa no es mala carta es un remodel por 4 más 3 bueno por 4 más 3 vas eligiendo la criatura del rival que quieres exiliar y todo lo que tuviese también y si en algún momento este artefacto deja el juego o se endereza la criatura vuelve con todo lo que tuviese previamente a ver, es mala es mala pero bueno en su momento al ser incolora me imagino que algún mazo de estos de Mirra Warshop y tal que puede juntar 7 de mana muy fácilmente pues aquí tenía un remodel contra criaturas incoloro no, es que eso es lo que hay que tener en cuenta que es un remodel incoloro que no es tan habitual Gatos Hill buenas tardes ahora jugaremos un poquito más Magic Arena en un ratito a unos 1x4 artefacto pagas 2 lo giras y la criatura del objetivo con fuerza 2 o menos no puede ser bloqueada este turno no está mal la habilidad es buena lo que pasa es que gastar una carta y 6 de mana en total en hacer un bloqueado una criatura de fuerza 2 pues seguramente haya formas mejores de intentar hacer daño al rival que esto a unos Weaponry esta es una de esas cartas que digo que son como una especie de equipo primigenio antes de que los equipos existiesen que los inventaron 10 años después en Magic por 2 es un artefacto que puedes elegir no enderezarlo al comienzo de tu turno pagas 2 lo giras y le da más 1 más 1 a una criatura mientras este Taunos Weaponry esté girado así que bueno es una especie de equipo que da más 1 más 1 a una criatura que tú elijas que tú controles y aquí tenemos el Tetrabo otra carta muy buena que se jugó mucho en esos mazos que os digo de Workshop Workshop Triniesfera Tetrabo y bueno criaturas artefacto grandes de este estilo como Sushi Tetrabo y el más famoso de todos el Triskelion por ejemplo bueno este en concreto cuesta 6 de maná que es bastante pero esos mazos te lo juegan de primer turno sin despeinarse bueno este entra con 3 contadores más 1 más 1 así que realmente no es 1-1 realmente entra por 6 de maná como un 4-4 al comienzo de tu mantenimiento puedes quitarle todos los contadores más 1-1 que tú quieras y si lo haces pones esa misma cantidad de tokens 1-1 voladores y no pueden ser encantados esa parte no me acordaba de ella de que no pueden ser encantados vale pues genial bueno al comienzo de tu mantenimiento puedes exiliar cualquier cantidad de tokens creados con el Tetrabo y ponerle contadores más 1-1 o sea el Tetrabo básicamente lo que hace es poner tokens 1-1 o recuperar contadores más 1-1 yo me imagino que el Tetrabo también funciona con lo juego pongo los 3 tokens 1-1 voladores sacrifico el Tetrabo o me lo devuelvo a la mano y lo vuelvo a jugar o lo que sé y te quedas con los tokens y puedes poner más tokens y todo eso buenas Adrián Prados que tal buenas tardes bienvenido ahora en este es el último directo aquí en Twitch y ya todos los directos de aquí en adelante a partir de marzo van a ser ya en YouTube volvemos para Adrián bueno el Tetrabo es una buena carta creo que sigue siendo mejor por ejemplo el Triskelion que el Tetrabo pero bueno es otra más de este estilo The Rack una de las cartas más históricas de Magic y más queridas como le gusta a la gente siempre que hablo con alguien que lleva 20 años en jugar a Magic me dice si yo tenía un mazo tenía un mazo de The Rack y de quitacartas y no sé qué o sea esta carta le dio la vida a muchísimos jugadores que juegan mononegras de quitacartas por un mana esta carta era muy injusta de hecho no sé si estuvo incluso prohibida o restringida o algo pasó en cuanto a legalidad con esta carta que era muy muy abusiva en aquel momento muchos mazos no podían responder a esto bueno cuando entra en juego eliges un oponente el rival el único rival que vas a tener normalmente vale lo eliges cuesta solamente un mana y dice al comienzo del mantenimiento de ese jugador The Rack le hace X puntos daños a ese jugador donde X es 3 menos el número de cartas en su mano o sea The Rack hace 3 daños pero si el rival tiene 3 cartas en mano 3 menos 3 es 0 si tiene 2 cartas en mano le hace un daño por tanto si tiene una carta en mano 3 menos 1 es 2 le haces 2 daños y si tiene 0 cartas en mano le hace 3 daños así que The Rack cada turno si consigues vaciarle la mano al rival The Rack le va a hacer 3 daños cada turno esta carta mira el chico venga odio esa carta había 2 tipos de jugadores en Magic los que jugaban The Rack y los que odiaban The Rack no había término medio porque hay muchos quitacartas en Magic había muchos quitacartas y le vaciabas la mano al rival muy rápidamente y hacías The Rack The Rack encima 2 o 3 como West Maná en el primer turno o en el segundo turno te metían un par de Racks de estos y ya estabas temblando ya te mataban es que te hace 2, 3 un daño 2, 3 daños cada turno cada turno es una burrada una duda si el Tetrabo va a poner 3 bichos y con vidas para él las pones las 6 cuentan como puestas por el Tetrabo sí, supongo que sí sí, sí, sí seguro que sí o sea pones el doble de tokens yo diría que sí contarían solo que es la misma habilidad del Tetrabo solo que se duplica yo creo que sí contarían para que luego las devuelvas al Tetrabo y sea aún más grande ¿no? bueno, podéis ver The Rack una de las mejores cartas de la historia de Magic un poco olvidada pero mea hablando del Rey de Roma aquí tenemos el Triskerion claro, es que el Triskerion es de Antiquities o sea, que tenía que salir reeditado por cierto años después en Mirrodin y en Mirrodin se jugó mucho se jugó mucho en Mirrodin en bloque construido en estándar se ha jugado mucho el Triskerion allá donde ha estado se ha jugado por cierto, este dibujo es bastante peculiar bastante raro ¿no? luego tiene otros dibujos pero me parece que es el mejor dibujo del Triskerion por raro que sea bueno, pues este es por 6 es un 1-1 que entra con 3 contadores más 1-1 y le puedes quitar un contador más 1-1 para hacer un daño a cualquier objetivo diréis que caca por 6 es un 4-4 que le tienes que quitar sus contadores para hacer un dañito sí, sí es un bicho que automáticamente según lo juegas ya hace 3 daños bueno, que puede hacer 3 daños repartidos como tú quieras esos 3 daños y no sé por qué es tan bueno o sea, sí lo sé porque lo he jugado mucho lo he jugado mucho y he jugado contra él y sé lo bueno que es pero tú lo ves y dices pero si esto no es tan bueno y luego resulta que es que se ha jugado tantísimo en tantísimos tipos de mazos durante tantísimos años que el Triskerion es buenísimo pero de primeras es como como la primera vez que ves un lapsus o un brainstorm no te das cuenta del poder que tienen esas cartas hasta que las has jugado o has jugado contra ellas pues con el Triskerion pasa un poco más o menos lo mismo por el modular dices sí, sí, sí pero es que se ha jugado en muchos otros tipos de mazos no solamente los mazos de modular de modern de hoy en día o combos o mil cosas también tiene combos por sí mismo por sí mismo es una carta que siempre ha funcionado muy bien en muchos tipos de mazos ya digo en el bloque de Mirding se jugaba hacia Triskerion y ya está o sea Triskerion por ser un Triskerion sin combos sin sinergias y sin nada yo creo que incluye que parece una cafetera siempre el carisma que ha tenido esta carta la ha hecho mucho mejor Urza's Avenger esta también le encantaba jugarla en el Sandrar a la inteligencia artificial por 6 es un 4-4 que puedes darle menos uno menos uno hasta el final del turno y a cambio una habilidad que podía ser agrupar o sea Banding volar dañar primero o arrollar o sea básicamente tienes por 6 un 3-3 por 6 de mana con una habilidad o un 2-2 con dos habilidades o sea realmente yo creo que el Sandrar también mataba a esta criatura le empezaba a dar habilidades y la mataba le daba le daba las 4 habilidades le daba menos 4 menos 4 y se moría el pobre el pobre Urza's Avenger sí mira por ejemplo como dice de Tefeno ¿lo dice Tefeno? no lo dice Liga Premodernalicante con Goblin Welder que siempre que tengas la opción la posibilidad de que se muera y devolverlo al juego y empiezas a pegar tiros vale o sea es que es que da mucho juego con muchas posibles sinergias por eso se ha jugado tanto durante tantos años y siempre ha sido buena carta Urza Mirari buenas tardes es la versión mala de la balista es que claro Magic con el paso de los años ha ido a lo loco y ya la balista pues claro van saliendo cartas que dejan a las antiguas que eran buenísimas las dejan todavía a la altura del Betuni que son mucho mejores están muy rotas bueno como veis Urza's Avenger muy mala muy mala Urza's Calix por 1 artefacto siempre que un jugador lance un artefacto un hechizo de artefacto para ser más correctos tú puedes pagar uno y si lo haces ganas una vida una de las peores formas de ganar vidas de la historia de Magic esperar a que el rival juegue artefactos y entonces puedes pagar uno para ganar una vida cada vez que juega un artefacto buenas de agudos ¿qué tal? buenas tardes ¿cuánto tiempo se inverte por aquí? Urza's Mitter por 3 artefacto siempre que un artefacto que tú controles vaya a un cementerio desde el juego si no fue sacrificado importante tiene que ir un artefacto del juego al cementero sin que tú lo hayas sacrificado puedes pagar 3 y si lo haces robas una carta o sea que la carta es terriblemente mala o sea tienes que esperar a que por algún motivo el rival te lo rompa esos artefactos para que tú puedas pagar 3 y robar una carta además de que has tenido que pagar 3 antes de nada para poder jugar esto es probable que mucha gente si alguna vez alguien jugó esta carta en su vida es posible que nunca jamás haya robado una carta con ella es posible porque además el rival lo sabe no te va a dar cartas gratis te lo va a romper cuando estés girado o lo que sea el artefacto no sé por qué hay 3 dibujos distintos si lo veis aquí este es enorme el dibujo se sale de la pantalla aquí tenemos una versión super mega ampliada firmada parece de alguna manera por aquí no sé qué de 2020 por aquí 2020 no lo veis porque lo estoy ahí lo veis por aquí 2020 no sé muy bien este dibujo esta mega versión gigante parece un poco como que es del dibujante original probablemente luego aquí tenemos este otro dibujo este si lo veis bien entero que parece el original y luego este otro que también parece el original pero este es el recorte este es el recorte de la carta vale ya entiendo aquí tenéis el dibujo recortado de la propia carta o sea este de aquí vale este recuadro que tenéis aquí este otro dibujo parece el original el original pero viéndolo al completo como en un cuadro de hecho parece una foto parece que se ve aquí como el borde del marco de madera de un cuadro y luego esta otra cosa gigante no sé muy bien porque tiene aquí una firma y algo explicado parece Rudy no sé qué se llama Rudy el dibujante Randy 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 Asplumfade bueno pues será yo que sé no sé una versión una versión ah será que lo dibujo en 2020 otra vez puede ser no sé esto habría que investigarlo no tiene mucha importancia ¿no? ¿cuál dirías que es tu carta favorita del formato? ¿de qué formato? si te refieres de Antiquities o de qué formato explícame sé más preciso si tuviese que decir mi carta favorita de Antiquities hombre la verdad es que ahora que saliera el Triskelion seguramente diría el Triskelion no es porque sea la mejor pero sí que sería mi favorita la cafetera por el dibujo Wall of Spears por 3 artefacto muro es decir tiene habilidad de defensor no puede atacar y es un 2-3 que daña primero ah sí claro bueno a ver la carta no es buena pero en aquellos tiempos te jugaban un 2-3 daña primero y muchos mazos decían ya no podemos pasar pero además la carta es mala no la juguéis Wake Stone por 4 las criaturas atacantes obtienen menos 1-0 esta carta no está ahora mismo en estándar una parecida o sea esta misma no porque no ha sido reeditada nunca ¿vale? el Wake Stone pero me suena que hay una carta artefacto a día de hoy que da menos 1-0 a las criaturas atacantes o algo por el estilo ¿no? no suena pero muy reciente o si no es de Innistrad Compromiso Escarlata de Kamigawa no sé no estoy seguro bueno esta carta no es mala del todo con tramazos de criaturas pequeñas a lo mejor haces que la notacen de nada ¿no? un poquito cara pero bueno al menos es curioso es interesante sí en Innistrad ¿no? hay una ventana en Innistrad que hace algo parecido el dibujo es muy peculiar sí que es muy peculiar sí le entra la flojera al bicho le entra no sé qué vale aquí tenemos el Jotian Soldier que también se juega mucho en el Shandran que por 3 es un 1-4 vigilancia o sea puede atacar y bloquear como aguanta 4 pues va a bloquear bien como pega 1 pues algo pega pero lógicamente pues la carta es muy muy flojita pega muy poco y aquí tenemos una de las mejores tierras de la historia la Misra Factory que por cierto tenía 4 dibujos distintos aquí los tenéis cada uno de una época del año esta es la de otoño esta es la Misra Factory de otoño luego tenemos la Misra Factory de primavera la Misra Factory de verano y la Misra Factory de invierno los 4 dibujos que tenían las Misras Factory era una tierra que se convertía en criatura era una tierra que daba maná en color la tira sí da maná en color pero podías pagar uno de cualquier color maná genérico y se convirtió en un 2-2 que seguía siendo una tierra fue la primera tierra que se convertía en criatura y la Misra Factory se ha jugado durante años y años y décadas como una de las mejores cartas de Magic de las mejores tierras y en los formatos en los que es legal se ha jugado durante muchísimos años ahora es legal incluso en Modern nunca fue legal en Modern la han reitado en Modern Masters de estos yo creo que a día de hoy ya no se juega porque yo creo que hay tierras mejores que esta pero durante muchísimos años se ha jugado hasta la saciedad y también además podías girarla para darle más uno más uno a una Misra Factory de modo que se podía dar incluso a sí misma más uno más uno en aquellos tiempos que lo hemos visto en el Sandalart una criatura girada no hacía daño eso es una regla que hoy en día ya no existe lógicamente pero entonces lo que ocurría si la usabas para bloquear y la girabas para darse más uno más uno a sí mismo cosa que era posible si no tenía Mario de invocación si no habías jugado ese turno ya no hacía daño aguantaba tres pegaba tres pero no hacía daño eso lo cambiaron con el paso del tiempo y con el paso del tiempo las Misra Factory podías bloquear girar darle más uno más uno a sí mismo y hacía tres daños lógicamente y matabas al al que te estuviese atacando o sea que una carta buenísima de las mejores cartas de la historia de este juego o sea si hay una carta que ha marcado historia que ha hecho historia una de ellas es sin duda la Misra Factory la Factory de Mir una de las mejores cartas de la historia con sus cuatro dibujitos y bueno y aquí tenemos es que Antiquities es increíblemente poderosa o sea Arabian Knights era buenísima pero es que Antiquities no se queda nada lejos en cuanto al poder de las cartas aquí tenemos la famosísima Misra Workshop no sé cómo se traduce en español porque creo que no está traducida en español oficialmente en ninguna colección efectivamente en el Sandalar sí que está traducida y no recuerdo cómo se llamaba fábrica de Misra que se llamase en español bueno es una tierra que la giras y da tres manás incoloros solamente para artefactos solamente para lanzar artefactos única y exclusivamente es que es una tierra que da tres a mí lo que me parece increíble está prohibida en todos los formatos en todos está prohibida excepto en Vintage que se pueden llevar cuatro copias yo creo que se sigue discutiendo sobre este tema supongo lo que pasa es que como nadie juega Vintage pues ya a nadie le importa pero yo creo que no tiene sentido que se puedan llevar cuatro copias de Misra Workshop en Vintage debería estar restringida a una copia de hecho yo creo recordar que estuvo unos años restringida a una copia de hecho podríamos buscarlo en el Adler bueno no sé si no va a estar no sé si en el Adler va a estar el historial de prohibiciones de la Misra Workshop si vamos al Adler Rulings mira el 2004 nada pero son sets and legality nada aquí no viene el historial de prohibiciones pero es que me suena me suena que estuvo que estuvo taller de Misra era el nombre era el nombre en el este veis no está traducida en ningún idioma oficialmente como os decía el Sandra la tradujo pero no es oficial y no sé si aquí a lo mejor en los comentarios está esta carta me suena que sí que estuvo restringida a uno unos años y la restringieron y permitieron volver a llevar cuatro copias de esto de modo que hay muchos mazos de Vintage que son de artefactos con cuatro copias de Misra Workshop el problema de esa tierra es que solo vale para después no hace nada ah vale pero es que en el primer turno te hacen workshop mox bueno para empezar te hacen workshop trinesfera vas o sea de primer turno workshop soldado yotiano como dice Andrew Faker workshop trinesfera o workshop mox como se llama el artefacto este de Mirrodin el que cuesta XX el que impide jugar cosas de coste 1 o de coste 0 o sea la workshop de primer turno te permite meter cosas enormes carísimas haces workshop Black Lotus yo que sé queda tres queda tres de maná porque sí gratis para artefactos mazo artefactos maná o sea workshop mox yo que sé lo que quieras cáliz eso cáliz cáliz del vacío no me saliera palabra cáliz del vacío de 1 por ejemplo ya está es que es eso workshop trinesfera workshop cáliz de 1 ya está no hace más ya no hace más ya ha hecho todo lo que tiene que hacer claro sí sí me refería a eso al cáliz del vacío bueno otra igual si es que cantiquitis es brutal tiene unos artefactos buenísimos pero es que las tierras son mejores que los artefactos la stripmine da maná en color o la giras y destruye cualquier tierra sin pegas cualquier tierra sea básica o no básica o sea buenísima la stripmine es el mejor petatierras de la historia y por cierto que sepáis que está prohibido en todos los formatos y restringido a uno a una sola copia en vintage creo recordar si efectivamente está en cuarta edición cuando yo empecé a jugar la stripmine esta tierra era legal en estándard y por tanto se podían llevar cuatro copias de streammine y claro muchísimos mazos llevaban cuatro copias de streammine era streammine nada no eso no tiene sentido streammine 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 en todas las partidas así muy jugada de las mejores cartas de la historia de la streammine por eso está es que no es por nada estar es elegida a uno por algo en vintage ah bueno y había cuatro dibujos por cierto teníamos la even stripe me imagino que quiere decir a cielo abierto no uneven stripe no sé qué quiere decir uneven la traducción exacta no sé no horizon ah bueno claro en esta no se ve el cielo even even stripe que no se ve el fondo puede ser y en esto no no sé no sé exactamente eso de muy buenas no sé cómo qué quería decir ahí even o uneven bueno no horizon esta sí está claro que no se ve el cielo no se ve el horizonte small tower forest bueno y que hay una pequeña torrecita ahí que se ve ¿no? bueno cuatro dibujos de la streammine que eran los cuatro casi iguales realmente ¿no? un poco timo vale ahora vienen las tierras de Urza estas tierras uneven es disparejo no me ayuda mucho sí claro algo así me sonaba pero digo ¿qué quieres que diga? esta es una streammine pareja y esta dispareja irregular ah bueno quizás por la en ese sentido se entiende mejor regular o irregular que el dibujo es más regular o más irregular puede ser el terreno o lo que sea bueno vamos con las tierras de Urza seguramente las tierras más jugadas de la historia de Magic porque son legales en Modern en Modern llevan dominando ¿15 años Modern? bueno desde que nace Modern ¿cuántos años tiene Modern? bueno pues cuando nació Modern bueno nació Modern el formato Modern nació en ¿qué voy a buscar? year 2011 vale pues Modern son 11 años yo pensaba que era más Modern nació en el año en agosto del 2011 ¿vale? pues cuando nació Modern el 11 de agosto ah bueno mira el Magic Online empezó el 19 de mayo el 19 de mayo del 2011 cuando nació Modern cuando nació Modern dice Ceuta y Melilla Ceuta y Melilla Ceuta y Melilla Ceuta y Melilla ya me había olvidado de esta carta de Streamlux y Melilla Ceuta y Melilla Ceuta y Melilla buenas tardes Pandor de Warlord bienvenido bueno pues como decía desde que nació Modern hace 11 años uno de los mazos dominantes siempre ha sido el mazo de las tierras de Urza las tierras de Urza dan un maná ¿vale? pero si juntas las tres tierras de Urza esta que es la mina de Urza da dos y hay cuatro dibujos por cierto de la mina ahí están los cuatro dibujos luego teníamos la central de energía de Urza si tienes las tres tierras de Urza da también dos de maná Castillo buenas tardes muchas gracias bienvenido mucha suerte también a ver qué tal a ver si qué tal sea todo a ver si hay suerte por aquí también muchas gracias por pasarte y un saludo enorme y un abrazo bueno aquí tenemos las centrales energéticas las tierras de Urza que dan dos de maná cuando tiene las tres y luego la torre de Urza que viene a continuación con sus cuatro dibujos da tres de maná es decir tercer turno puedes tener las tres tierras de Urza y juntas siete de maná tres de la torre dos de la mina y dos de la central energética y entonces en el tercer turno tener siete manás pues es bastante maná y por eso Antiquities tiene 85 cartas aunque tiene 100 dibujos distintos eso de Fice vas a conservar el Hall of Fame de las donaciones barra suscripciones de tu Wii sí porque además se puede o sea es decir se puede conservar todo eso bueno pues aquí ahora vamos a hablar de ello aquí terminamos el análisis de Antiquities la segunda expansión de la historia de Magic realmente buenísima o sea realmente buenísima qué pedazo de tierras tiene qué artefactos tiene tiene mucha morralla como se lo ocurre en estos años originales pero hay cartas el blanco malísimo pero el azul es buenísimo hay cartas buenas en los artefactos también pero las tierras increíbles que bueno las tierras como han marcado la historia de Magic estas tierras las tierras de Urza la factoría de Mirra la Mirra Workshop la Street Mine la cantera vamos o sea increíble bueno lo que os decía 吉� C$ aquarium vamos a ver iscribete junto con